Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada del contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! ¡Bienvenido, gente, al podcast que ya existe! O no. O no. El día de hoy tenemos el lujo de tener un invitado directamente desde Guadalajara. Va a tener su show aquí próximamente, que pues va para estas instancias de la vida, pues ya fue, ¿no? Entonces, bueno, César, ¿cómo estás, güey? Un placer, hermanito. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Llegamos rayando, pero llegamos. Sí. Rayando mucho, güey. Mucho, mucho, bastante. Rayando mucho, pero es lo que sucede. Pero mira, hermano, hay compromisos que se tienen que cumplir. Pero salud. Y saludcita. Una disculpa por lo de la Cheve, güey. No esperaba que aquí el licenciado me delatara y te hiciera ir por Chevea, tío. Sí, güey. Tenemos ahí un señor productor aquí en Chihuahua que no lo voy a quemar porque lo hice agüita. Pero bueno, ¿cómo te lo has pasado, güey? Muy bien, muy bien. Digo, llegando a Chihuahua ha sido una gran experiencia. He conocido exactamente las calles y ya, güey. O sea, no he conocido gran cosa. Y casi el expendio donde te mandó este cabrón. El expendio que me dijo, sal a buscar cerveza en un expendio a la vuelta. Y yo, ay, señor, tengo miedo. No soy de aquí, ¿no? Pero bueno, todo muy bien. Muy agradecido de estar aquí en Chihuahua. La primera vez que estoy aquí, güey. Es la primera vez que vienes aquí. ¿Y en Juárez también? Juárez estuvimos el día de ayer. El día de ayer dimos show ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue un show especial. Fue un show... ¿Por qué? ¿Fue tu primera vez en Juárez también? Fue mi primera vez en Juárez. Fue un show con muchas peculiaridades que nunca había tenido. Pero bueno, sirven de experiencia y... Hablo como futbolista, ¿no? Fue un partido muy difícil. Sí, bueno, este... Le hicimos lo que pudimos, este... Copia y el técnico. Sí, sí. Hicimos lo que pudimos, hubo jugada, hubo llegada, hubo... Hubo todo un poco, pero bueno. Falto definir. El resultado no se dio, vamos a buscar la siguiente temporada. O sea, así fue el evento de Juárez. Fue de Sías. ¿El resultado no fue el esperado? Sí, no fue el esperado, sinceramente. Pero no creo que se acabe con la gente de Juárez. La verdad que fue una gran experiencia. Ni con la producción que hoy nos acompaña aquí. No fue lo que esperábamos, pero nos llevamos una gran experiencia. ¿Pero en qué aspecto? O sea, en el aspecto tuyo... Me me hagas hablar. Podemos omitirlo, pero o sea, si es como que algo que haya dependido de ti, no creo que haya problema en que tú no... No, no, no dependió de mí, ni dependió de la producción de Chihuahua, ni de Luis. Dependió más bien de un hijo de su puta madre, este... Que nos quedó muy mal con el audio. Ah, ok. Fue cuestiones técnicas, ¿no? Sí, fue cuestiones técnicas. Sí lo puedo decir, sí. Bueno, eh... Ah, sí, el nombre, ¿no? De la CURP. Sí, hubo un sujeto, ¿no? Que nos iba a apoyar con el audio, que se comprometió a la producción del lugar meses antes. Y una hora antes, el hijo de su reput... ¿Sí puedo decir malas palabras aquí? Sí, sí, adelante. Una hora antes, el hijo de su reputísima madre decidió decir... No voy a ir y no voy a llevar mi audio. Y a ganar como quieran, hijos de la verga. Por sus huevos, güey. O sea, nomás porque... Por mamón, güey. O sea, ni siquiera, oye, una disculpa. Nada. No voy a poder asistir. No, no voy a ir. Y oye, güey, ¿pero qué hacemos? Pues háganle como quieran, güey. Una hora antes, mamón. O sea, cuando hacen esas cosas, es por chingar, güey. O sea, no tiene ninguna otra razón de ser. Entonces, Meni de Juárez, chinga tu madre. Dice César Nava. Yo no sé quién vaya a ser mañana, güey. Probablemente sea un puto vagabundo, güey. Pero si soy un vagabundo, te voy a escupir en la cara, güey. Y si el día de mañana soy el comediante más vergas del universo, güey. Tú vas a chingas a tu madre, güey. Tú no tienes una puerta abierta conmigo, güey. Chinga tu madre, güey. Chinga tu madre, Meni. Ya, muchas gracias, amigo. Bueno, para la gente que vio el episodio con Meni la semana pasada. Meni es un hijo de su puta madre que vieron la semana pasada, güey. No, Meni, la verdad. O sea, yo lo invité porque tiene también, como te comentaba ahorita. Oye, ¿qué es tu programa? ¿Me preguntaste? Sí, sí, sí. Este, pues yo abordo temas con gente que tiene cierta experiencia en cierta carrera. Desconozco con ese, a decir, los motivos. Si te metes en pedos, güey, puedes editar esta parte. Yo no me meto en pedos. A mí me vale mucha verga yo mañana, güey. Pero está muy chistoso, güey. Que justamente la persona que está rosteando enfrente de mí, güey, haya grabado conmigo la semana pasada. Va a ser un gran clip. Pero sí, está, o sea... Va a ser un gran clip. A mí no me... O sea, a mí me vale verga. Es monetizable, güey. No creo. Dije muchas groserías. Este... Pero... Expositable. Y mira, nadie me conoce a mí y a Meni tampoco, entonces... Ni a mí, entonces... Da igual, güey. Dios santo. Pero mira, si tú me pasas este clip, yo lo subo a mis redes sociales y por chisme la gente se va a ir a ver qué pedo. Tú puedes usar lo que quieras de esta entrevista, güey. Si te gustó un gran parte, dime. Oye, ¿me gustó esta parte? Lo voy a clipear. Excelente. Y, pues, hablando de eso, güey, me gustaría saber... Otra vez que me dijeras, güey, los problemas que hay dentro de este tipo de... De iniciativas que uno parte con la idea de vamos a crecer la escena de la comedia local que tenemos aquí. Me comentabas que en Guadalajara tú te habías metido en problemas en el sentido de la imagen al querer proponer cosas nuevas para crecer la escena en general, no solamente crecer tú. Sí. Que, pues, a lo mejor también la gente lo ve como ya en el sentido de que tú estás un escalón más arriba, al menos en redes sociales, y dices, no, pues, este dato solo quiere contenido para él, o no sé cómo lo hayas vivido, en el sentido de crecer en conjunto la escena de la comedia. A mí me interesaba mucho... Yo creo que las escenas locales, no sé, provincias, me refiero, ciudades pequeñas, que Guadalajara no es una ciudad pequeña, debería ser una potencia, por lo menos en comedia, güey. Que yo estoy en contra de la palabra provincia, se me hace demasiado despectiva, es como... Pero es algo... Sí, ya es de la vieja usanza, pues, pero digamos que las ciudades grandes son Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, ¿no? Entonces, Guadalajara debería de ser, por ende, una potencia en cuanto a comediantes, y no lo es. O sea, sinceramente no lo somos, no somos... No tenemos un exponente, o dos, o tres. Entonces, mi intención siempre fue hacer propuestas para que varios comediantes saliéramos a flote, porque siempre es mejor que varios salgan a flote, y eso jala a los demás, güey. O sea, que existan dos, tres, cuatro, cinco, diez comediantes exponentes de la escena tapatía, y que la gente voltea a ver a la comedia o al estándop en Guadalajara, ¿no? Y cosa que... Se hicieron propuestas con algunos productores de viejas escuelas, de viejas escuelas, de viejas usanzas. Y pues, evidentemente, llega un comediante como yo, que soy muy nuevo, que realmente no tengo mucho tiempo. Y pues sí es como que, ah, no, dame chance, sí. O sea, tú síguele echando ganas ahí, güey. Entonces digo, güey, que son ya de viejas costumbres, ¿no? O sea, ¿te juzgan más por la trayectoria corta que tienes que por el alcance que has llegado a tener? Es que, ajá, es que el peso es más que nada... Se usa mucho esta frase, es decir, yo que tengo tantos años en la comedia, te puedo decir, o sea, sí, güey. O sea, hace diez, doce años probablemente sí funcionaba así, carnal. O sea, ahorita estamos en otra época y probablemente en dos años vamos a estar en otra época y vamos a hacer otra cosa diferente. Tenemos que adaptarnos a lo que hay hoy en día, ¿no? Y esa era mi propuesta y, pues, no ha jalado muy bien. Espero que mis compañeros... Digo, afortunadamente... Oye, pues, primero que te interrumpa, pero es que la vez pasada se me hace que se echa a perder mi audio porque el celular estaba cerca de la interfaz, güey. Entonces, si puedes bajarlo. Espero no... No se esté perdiendo. Espero que no. Vamos a... Ya, ya, ya. Es manifestando. Oye, ¿y si se perdió lo de Manny, güey? Bueno, lo vuelvo a decir. Manny, chinga tu madre. Chinga tu madre, Manny. A ver, voy a... Te odio, güey. No te conozco, pero te odio, güey. Ojalá te dé cáncer en el ano. ¿Eso es posible? Claro, güey. Todo es posible en esta vida si lo deseas con mucha gracia. Ok. Voy a cerrar esto por si acaso. De nuevo. Ahí está. Luego combino en caso de que se haya perdido por alguna interferencia. Amigo, siento que te voy a matar en problemas. Entonces, si tú me dices... No, no. No, no. Yo le bajo, no pasa nada. A mí me vale madre, la verdad, pero... Dios santo. Digo, solo estás haciendo que tu escena en Ciudad Juárez a lo mejor se cierre, güey. Mira, no es con la escena de Ciudad Juárez. La escena de Ciudad Juárez a mí me trataron muy bien todos, güey. Todos, güey. O sea, no... Pero en ese entonces ya le habías mentado la madre a Manny. En ese... No, no, todavía no. Ahí está. Yo le menté a la Manny una hora antes del show. Ok. Enfrente de todos. Públicamente. Sí, sí. Creo que varios comediantes me escucharon decir que chingue su madre Manny. Ok. ¿Y aún así continuaron? Y lo sostengo. O sea, yo sostengo las cosas. Para bien y para mal. Le mando un saludo a David Acosta, a Ángel Garmón, a Frida. A Frida, un saludo. Un abrazazo. Se portaron muy chingones. Me ayudaron a resolver el pedo de puta madre. No sé cómo estén con este vato. Y si son sus amigos. Qué chido, güey. Qué chido que son amigos de este pendejo. Pero para mí este pendejo se va y chinga su madre, güey. O sea, ustedes no. Ustedes son un amor de personas. Muchas gracias por apoyarme. Y gracias, neta. O sea, ellos se portaron de puta madre conmigo, güey. ¿Qué pasa es el control ese? Del otro. Ese. Se cambió la luz de tu fondo. Pero sí, continuo. O sea, mi único problema fue con ese pendejo. Y ya. No pasa nada. Los demás, escena de Ciudad Juárez, son una chulada. Creo que están haciendo cosas muy chingonas. Sí, ha crecido un chingo, no neta, la comedia en Juárez. Creo que están haciendo las cosas bien. Están trabajando en equipo. Están trabajando en conjunto. Y está chido. Está chido que lo hagan así. Y es lo que te gustaría que pasara en Guadalajara. Esa es la impresión que yo me llevé. Sí, claro. Me gustaría que en Guadalajara fuéramos más. Somos unidos. O sea, últimamente ya nos hemos unido más. Hemos trabajado ya de diferentes cruz. Hemos trabajado todos con todos. Sí está cambiando un poquito la mentalidad de Guadalajara. Entonces, yo ahorita pronostico que por lo menos en un año o dos años van a salir por lo menos tres, cuatro comediantes representantes de la escena tapatía. Eso es lo que yo creo. Porque hay muy buena comedia en Guadalajara. Y Luis no me va a dejar mentir que está aquí, que no lo ven. Pero hay muy buenos comediantes, güey. No más falta que los vean y falta que nos apoyemos. Y ya está pasando. Ya está pasando en Guadalajara. Y me parece genial. Y hablando de eso, me llamaba la atención porque una de las cosas que comentas de cuando fue Eder a Guadalajara, que te dijo que le presentaras la experiencia tapatía en todo aspecto, ¿no? La verdadera experiencia tapatía. Sí. Y yo como foráneo, pues también lo he vivido, ¿no? Es como que yo no sé cuál es la verdadera experiencia de Chihuahua capital, ¿no? Sí. Y una de las cosas que me llamó la atención es que cuando he hablado con gente que es de Guadalajara, me han dicho que es una ciudad, aparte de tener como este pedo de la inclusión de la comunidad LGBT muy a la vista, que a la vez es una ciudad muy conservadora dentro de la nación. Y no sé, dentro de tu punto de vista, ahora que me comentas de lo que la comedia que dice, ¿no? La neta funciona así. Digo, la comedia también evolucionó bastante. La gente antes podía estar con la misma rutina durante años y nadie se las hacía de pedo. Sí. Pero dentro y fuera de la comedia, ¿cómo es realmente el conservadurismo de Guadalajara? De Guadalajara. Fíjate, hay un sector recalcitrante en Guadalajara, como en todas las ciudades, panistas, ¿no? Que les encanta, pues, tener esta onda tradicional, entre comillas, lo pongo, porque... Pues sí, sí hay una banda, ¿no? Recalcitrante que no apoya a la comunidad LGBT, que no apoya a esas nuevas ideas. Yo, sinceramente, el pedo de la comunidad siempre ha sido muy fuerte en Guadalajara. O sea, sí, eso es real. O sea, lo que dicen de, oye, chistecín, ¿no? De que, oye, en Guadalajara... Sí, el estigma. Hay mucho homosexual. Pues sí, güey. Como en todas las putas ciudades, güey. Ahí hay un chingo, güey. La única diferencia es que en Guadalajara a lo mejor se sienten un poquito más libres. Hay zonas donde están completamente tranquilos. Hay marchas, hay chingos de mamadas. Más cómodos. Sí, y no nos asusta. O sea, realmente nosotros podemos ver muchas personas de la comunidad y somos... O sea, es muy normal. Está muy normalizado, pero sí hay un sector recalcitrante. En cuestión de la comedia, creo que ha evolucionado mucho. Ha evolucionado mucho la comedia en el sentido... Y eso lo hace la gente, el público, al final de cuentas. No sé si te recuerdas que anteriormente los comediantes hacían muchos chistes de ser el... Ay, el chico raro. ¿Sabes? Ese tipo de chistecitos de que, ay, tengo un amigo que hay. ¿Sabes? Antes funcionaban muy bien y la gente se reía. Ah, sí, porque yo tengo un primo que es así, ¿no? Ahorita ya no funcionan, vato. Ya no funcionan. Entonces, ¿por qué? Porque a la gente ya no le da risa. Dicen, no me da risa que estés actuando como homosexual cuando no lo eres, carnal. ¿Sabes? Y eso los comediantes mismos lo van viendo. Entonces, la comedia va a cambiar en función de lo que consume el público. Entonces, ya ahorita en Guadalajara ya no hay comediantes que le jueguen al chiste de ser gay, por ejemplo. ¿Sabes? Porque saben que no da risa. Y el comediante lo que quiere es hacer reír, güey. No le interesa otra cosa más que hacer reír. Entonces, cuando ve que un chiste de jugarle al homosexual no da risa... Ok, por ahí no es. Y ya. Se acabó el pedo. Entonces, la comedia va a empezar a cambiar y evolucionar en función de que el público deje de aceptar ciertos chistes, güey. Esa es la única... No es responsabilidad del comediante cambiar la comedia. Es responsabilidad del público. O sea, pasa como manera secundaria. Es correcto. El comediante lo que hace es tomar lo que ve en la sociedad, ponerlo en una tarima y decir, esto me parece cagado. Por lo menos en el stand-up. Yo veo esto en mi vida, yo veo esto en la sociedad, yo veo esto en mi círculo social. Y me parece cagado, se los pongo. Y si a ustedes les parece cagado, qué chido. Ahorita ya a nadie le parece cagado que jueguen a ser homosexual o que jueguen... Ay, sí. Te gusta que te piquen en la... No, güey. O sea, sí, yo tengo un primo, pero no tiene nada gracioso, güey. O sea, yo conozco a su pareja, güey. Es amigo de la familia. O sea, si me explico, ya está muy normalizado ese pedo. Lo cual me parece genial. Me parece muy bien. Entonces, la comedia va a empezar a cambiar a partir de que el público comience a cambiar lo que consume, güey. Y eso no lo hacemos los comediantes. Lo hace la sociedad en general, güey. ¿Y crees que antes haya sido diferente en el sentido de que como estaba menos normalizado, se sentía como una... Una cierta de mística al hablar del tema en general y por eso funcionaban los chistes? ¿O porque simplemente era conservadurismo en la mente? Es que antes había más conservadurismo. Entonces, si tú haces... Vuelvo a lo mismo. Hacías un chiste de homosexuales y decías, ay, tengo un primo que le encanta este... ¿No? Que le truene la reversa. Y todos, jajaja, sí, como tu primo, la chingada. ¿Sí me explico? Porque había ese tabú, güey. Había ese tabú de decir, sí es cierto, yo tengo un primo que parece que le encanta que le truene la reversa, pero no lo dice. ¿Y por qué no lo dice? Porque justamente la gente no lo aceptaba. La sociedad no lo aceptaba. Eran perseguidos, güey. Entonces, a partir de que empieza a cambiar la sociedad, que es más aceptado todo este tema, pues ya no es gracioso, güey. Deja de ser gracioso porque ya no es tabú. Recordemos que parte de la comedia también, los comediantes sí estamos en esa línea del tabú, güey. Entonces, cuando te empiezas a meter en esa línea, estás... Oh, sí es cierto, yo me acuerdo de este pedo, ¿sabes? Entonces, cuando ya se vuelve muy normal, muy de... Ah, es mi vida cotidiana, no me da risa que te burles o que te satirices. Entonces, está como el blackface. No sé si recuerdas el blackface. Sí, que Dave Chappelle tiene una... Uf. No sé si has visto el Chappelle Show. O sea, yo sé que Chappelle es tu comediante favorito. Mi comediante favorito... Es uno de mis comediantes favoritos, Jeff Chappelle, pero mi favorito es Jim Jeffries. Jim Jeffries, ok. Dave Chappelle, en el show de Dave Chappelle hace el white face. No sé. Pues lo voy a buscar para que la gente lo vea. Dave Chappelle, white face. Que el show de Dave Chappelle, la neta... Siento que tiene mucha... O sea, que la gente que realmente consume cosas en inglés lo va a digerir muy fácil y muy... Y lo va a gozar más que la gente que sabe inglés por encima. Porque siento que tiene muchas... Muchas referencias dentro de la... De la cultura americana. De la cultura americana. Como esta madre, que si tan solo se abriera. Bueno, es que también como se grabó... Ah, ¿por qué no puedo poner? Ah, imágenes. Dave Chappelle. Bueno, Dave Chappelle es uno de los mejores comediantes. Definitivamente, como comediante en general, no como estando pero, me gusta muchísimo. Pero como estando pero, sí prefiero a otros comediantes, la verdad. Aunque me gusta mucho lo que hace como estando pero. Es un comediente muy completo. Chappelle es... Sí. Chappelle, show. Ajá. El black face, el white face. Es una sátira, básicamente. Es una sátira. Hace comedias la inversa, ¿no? Entonces, pues antes a la gente le parecía muy chistoso en esos entonces que... Que la gente hiciera el black face. O sea, que gente blanca se pintaba de negro y acturan como simios. Y acturan como ese tipo de cosas. ¡Ah, qué cagado! ¿No? Sí es cierto. Y ahorita ya es, güey, no está nada chistoso. Es muy ofensivo. Es... Es denigrante, cabrón. ¿Sabes? Sí. Y eso pasó conforme el tiempo, conforme la sociedad fue cambiando, fue mejorando. Y también me parece que no puedes juzgar a la gente que hacía comedia en ese entonces con la... Con la moral de ahora, güey. ¿Sabes? Entonces... Por lo mismo. Por lo mismo, güey. Es como la gente que dice... Ah, tengo un... Mi abuelo es súper machista, ¿no? Es súper machista y... Él dice que las mujeres deben estar en su casa y la chingada. ¡Ay, es pinche viejo misógino, machista! Pues sí es, güey. Pero él creció en otra época, güey. Deja tranquilo al viejo, güey. O sea... Ya se va a morir, vato. O sea... Déjalo en paz, güey. O nomás dile, conmigo no te metas y ya. O sea... Sí, o sea... No te metas, no convivas. Velo como un viejito y ya, güey. O sea... Ajá. No lo vas a... Como un loquito del centro. Como un loquito del centro, güey. Con todo respeto a los loquitos del centro. O los que te abren la puerta del Oxxo, ¿no? O sea... Dios santo. Este... Sí. Siento que debemos de ver la actualidad y evolucionar como sociedad. Y va a haber muchas cosas que a lo mejor a nosotros nos parecen muy chidas. Y a lo mejor en 20 años a ti te va a parecer algo muy normal. Y dices, güey, es que mis tiempos estaban chidos, güey. Y cuando estés en esa edad de 40, 50 años vas a decir... Verga, no entiendo estos morros, güey. Eso nos pasa a todos, vato. Siento que pasa mucho en el tema de la música. Uy, sí. La música es... Yo... Yo era metalero. Este... De esos recalcitrantes también. Sí, esos... Señor rapero metalero. Sí, señor... Señor metalero que dice... El metal tiene que lastimar los tímpanos, ¿sabes? Tengo que escuchar cochinos. Entre más distorsión, más me prende el metal. Necesito escuchar cochinos muriendo. Eso es lo que necesito. Y el doble pedal así todo el rato. Exacto, exacto. Entonces, yo era ese tipo de músico que dice ese pedo. No, es que eso no es música. Esto es música. Ve la técnica. Ve este pedo. Cabrón, es música, güey. Es música. El reggaetón es música. Me puede gustar o no me puede gustar, pero es música. Y hay un sector de la población que lo consume. Ahorita están con los corridos tumbados de que están... Sí. Güey, qué pedo con esa... Es música, carnal. Es música, güey. Es que... ¿Qué van a pensar? ¿Cómo lo que le están dando el mensaje a los niños? Los artistas, güey, no son mensajeros, güey. No son evangelizadores. No traen el mensaje del Señor al pueblo, güey. Esos güeyes hacen su arte y lo exponen. Y hay gente que consume ese arte, güey. No es para niños. No te gusta que tu hijo escuche esa mierda. Ponlo a ver Pocoyo, güey. Y deja de mamar. Sí, güey. ¿Sabes? Hace poco en... ¿Dónde fue? ¿En Colima? ¿O en Veracruz? Que... A ver, no dejan... Sé que fue un Conalep. Agente por... O sea, era una escuela de Coahuila. El Conalep de Coahuila, güey, empezó a regresar a toda la raza que traía el corte de peso pluma, güey. Es una pendejada. Es una pendejada. Estoy completamente de acuerdo, güey. O sea, si ya se está moviendo el rollo de la... ¿Cómo se podría decir? De la libertad personal dentro de las instituciones públicas. Como lo que habían puesto de que ya pueden usar falda. Y todos... No, ¿cómo es posible que los hombres usen falda? Y es como que... Dice pueden, güey. No dice que tienen que usar falda. Que tienen que usar falda, claro. Ajá. O sea, que son... Le están dando como un poco más de margen. Igual lo del cabello largo. ¿Cómo es posible que todavía... O sea, por el corte de peso pluma. Ajá. Por un corte de pelo, güey. Es que es esa raza recalcitrante panista lo que te estoy diciendo, güey. O sea, que quieren todo meterlo bajo sus reglas y bajo sus términos, güey. O sea, yo me... Yo me acuerdo que en la secundaria no nos dejaban traer el pelo largo, güey. Y a mí me mamaba traer el pelo largo, güey. ¿Sabes? Y ahorita ya se permite, güey. Ahorita ya se permite traer faldas en las escuelas, en algunas, ¿no? Yo tengo un amigo comediante que... Que él usa falda, güey. Como parte de su show y en su vida cotidiana. Él usa falda. Y es heterosexual. Y se ve bien el vato, güey. Entonces me dice, güey, ¿por qué no usas falda? Porque a mí no me queda, güey. Yo tengo las patas flacas. Discúlpame, güey. No es mi estilo, ¿sabes? Pero si tú lo usas y es tu estilo, está bien chingón. Y se te ve verga. Qué chido, güey. ¿Sabes? Entonces yo creo que la libertad de vestirte, de ser y de expresar tu personalidad en tu vestimenta como tú la quieres expresar, está bien, güey. No tienes por qué encasillar a la gente que sea como tú quieres que sea. Eso me parece. Y me parece una pendejada que no dejan entrar. Que es un corte bien culero. O sea, vamos a ser serios. Vamos a ser serios en este tema. Es un corte de cabello muy feo. O sea, está feo, güey. O sea, Chile no es un corte que yo diga... Porque no es el mullet. No. El mullet es muy diferente. El mullet es muy diferente. Tiene un corte ahí como de tu perro te mordió con furia, ¿no? Y te dejo esa madre, ¿no? Entonces, es un corte de cabello. Como que se hicieron así. Ajá. Es un corte que... Aparte, aparte peso pluma es un vato blanco, güey. Es un vato blanco que hasta cierto punto está rostro, ¿no? A algunas personas les parece carita. Ajá, tiene su sonrisa destacable, ¿no? Digo, es de Guadalajara. Digo, allá se da gente guapa, ¿no? Entonces... Sí, su nombre no grita México. Sí. O sea, se llama Hassan. ¿Quién sabe qué cosa? Sí, no dice mi abuela torteaba mano. No, su nombre no dice. Su cara no dice eso, ¿no? Entonces, también, vato, si no te queda el corte, o sea, dices, güey, no te queda, vato, o sea... Sí. Sí. Que igual está usando a gente en la preparatoria, o sea, creo que todavía es valio experimentar. Todos en algún punto hicimos, ah, quiero traer el corte del guaje bille, güey, así. Ajá. El mango chupado, güey. Hablando de eso, yo en la prepa, güey, me pinté el cabello. Yo soy muy fan de una banda que se llama Ramstein. Sí, güey. Muy fan. Y cuando yo escuché a Ramstein y vi su primer álbum, que era Live House Berlin, y que Till Lindemann, el vocalista, tenía el pelo pintado de plateado, güey. Y tenía el pelo así como hasta acá, ¿no? Y yo dije, güey, yo quiero ser Till Lindemann. Soy ese, dije. Soy ese, güey. Me parezco, soy igualito. Till Lindemann estaba mamadísimo, güey. Pues yo me puse a hacer ejercicio, güey, y me pinté el pelo de plateado, güey. Y lo imité, güey. No sabía que el plateado... O sea, hiciste un lip sync o algo así. Hice un cosplay, ¿no? Ok. Hice un cosplay de Till Lindemann en su apariencia física, ¿sabes? Sí. Y me gustaba, pero no sabía que el color pateado se caía muy rápido. Y terminé con los pelos güeros. Y yo no soy una persona muy blanca, que digamos. Entonces me veía un poco raro, ¿no? Era extraño. De hecho, Till Lindemann, por ejemplo, ahorita tiene dos piercings en la ceja. Yo tengo dos piercings en la ceja. Me los puse por él, güey. O sea, todavía a esta edad me sigo... Soy ese todavía. Soy ese todavía, güey. Yo quiero ser Till Lindemann, güey, ¿sabes? Entonces entiendo los moros que son fans de este cabrón de peso pluma, vato. Sí. Pero... Y las... Ay, déjalos. Déjalos ser, vato. O sea, no pasa nada. O sea, que se topen con paredes mismos. Sí, o sea... Así es sencillo. Tienes los pelos así que te salen por todos lados. No te queda, vato. O sea, no te queda el corte. No pasa nada. Pero déjalos que lo calen, güey. Exactamente. Y pues bueno, quisiera continuar, güey, con un post que tienes aquí. Este... ¿Qué dice? A la verga si investigaste, güey. No quiero. Yo sí hago mi tarea, güey. No sé, como todos esos programas de mierda. No, es que si hay mucha raza que nomás dice... Oye, ¿a qué te dedicas, güey? Estando aquí con el güey. Sí. Por ejemplo, no creo que vea este programa de esta persona. Pero me invitaba en una entrevista. Y esa persona hace más programas en Facebook como lives y así. Sí. Y el mero día me dice... Oye, ¿me puedes pasar tu nombre? Y de qué va tu podcast. Y yo... Mierda. No, tú es para qué me invitas, ¿sabes? O sea, no sabes ni quién eres, güey. Sí, sí, sí. No sabes ni quién soy, perdón. Ajá. Pero ya, pues como soy una persona que no sabe decir, ¿no? Y soy muy respetuoso. Dije, oye, se me hace una falta de respeto. Que me hayas invitado. Y con toda la antelación del mundo. Porque tuvo como dos meses para ver mi nombre perdido. Sí, es muy grosero, la verdad, güey. Sí, sí, le dije. Y igual fui... Me la pasé chido. Pero sí, fue como que... Chaleo. Sí, sí, sí. Mi nombre. O sea, mi nombre, güey. Pero bueno, la foto dice... No quiero cambiar el mundo. Solo quiero poder decir lo que pienso de él. ¿Qué me puedes decir acerca de este post? Que fue hace un año ya. Hace un año. Bueno, fíjate que hace un año yo estaba pasando por un periodo difícil en la comedia. Difícil en la comedia en la que yo pasé por un tipo de cancelación o rezago en mi escena en Guadalajara. Y era por un chiste. Era un chiste, ¿no? Y yo me cuestionaba el poder decir, güey, yo no... Porque estaba este pedo de... La comedia tiene que enseñarte algo. Mi comedia tiene mensaje, ¿eh? Y se llevan algo de mi show. Güey, yo no quiero dar un mensaje, güey. O sea, yo quiero decir la mierda que pienso de este mundo nada más, güey. Yo te lo pongo ahí. Yo pongo la cagada que yo veo y tú piensa lo que tú quieras, güey. Entonces, esa frase la escribí en la pared de una amiga, muy amiga mía, mi hermanita Brenda Vila de la Ciudad de México. Tiene un cuarto donde tiene ese como pintura que puedes pintar. Y me salió del alma y ahí lo pinté. Y nada, me parece que engloba para mí, no sé si para todos, pero para mí engloba lo que yo quiero hacer de la comedia. O sea, yo no quiero cambiar el mundo, yo no quiero cambiarte tu manera de pensar, yo no quiero decirte qué hacer. No quieres ser un referente, no quieres ser un salvador. No, yo no soy Jesucristo, güey. Yo nada más quiero decir lo que pienso de este mundo, güey. Ya, güey. Y ya, cabrón, con comedia. Pero quiero poder decir lo que yo pienso de él. Nada más. ¿Pero por qué quieres decir eso? O sea, ¿desde dónde nació la necesidad de externar estos problemas a través de la comedia? Porque creo que todos tenemos esa necesidad. Creo que todos, güey. Todos tenemos la necesidad de decir lo que no nos gusta, lo que nos gusta de la vida, de tu vida, del mundo, de la política. Absolutamente todos tenemos esa necesidad. Sí, es cierto. Todos tenemos una opinión. Y más ahorita. Claro. Todos tenemos una opinión. El medio que tú utilices para esa opinión es muy tu pedo. Hay unos que se quejan con sus tías. Hay alguien que hace un podcast. Hay alguien que hace música. Sí. Hay gente que hace graffiti. Es correcto. Y no necesariamente quieren cambiar algo. Simplemente quieren expresarse, güey. Expresión. Es libre expresión. Yo lo decidí hacer a través de la comedia. Entonces, a eso se refiere esa frase. O sea, déjame hacer mi arte como lo hace cualquier artista, güey. Yo no quiero cambiar el mundo. Solo quiero expresar mi arte. Déjame expresarlo. Habrá gente que le guste. Habrá gente que no. Como lo es el arte, güey. O sea, así es el arte, güey. El stand-up es arte, güey. Es arte porque es algo que tú estás trabajando. Desde el momento que tú planteas una idea y lo plasmas en una letra de canción, en un cuadro, en un papel incluso, en una rutina de stand-up, es arte, güey. ¿Sabes? Porque viene de ti, cabrón. Y tú lo estás plasmando y se lo estás exponiendo al mundo para que el mundo decida si le gusta o no. El artista no busca aprobación. Busca decir lo que siente y plasmarlo y verá si te gusta chido, güey. Si no te gusta, pues ni pedo. Pero ahí está mi arte, güey. Esto es lo que yo pienso, ¿sabes? A eso se refiere esa frase. ¿Pero ese chiste lo dijiste solamente una vez? ¿O era un chiste que tenías constantemente en tu rutina? ¿O fue un video? Es un chiste que conté una vez hace mucho tiempo. ¿Qué es otra? Que no te lo voy a contar porque es parte de la segunda... Porque lo voy a volver a contar ese chiste. ¿Qué es otra? Sí, por favor, amigo. Muchas gracias. De la anchi. ¿Me viste como... Sí, te dije, se está muriendo. Así, no lo necesito. De hecho, le venía platicando con Luis, el productor de Chihuahua. De muchas cosas. De muchas cosas, ¿no? Sí. Le pedimos una cosa, cervezas. Y me cumplió, ¿no? Hasta ahí viene ahí el productor. Le venía contando ese chiste. No te lo voy a contar porque... Porque es material tuyo y tiene derechos de autor. Es material del siguiente material. No, no tiene... Es material que voy a lanzar en el siguiente show. Pero le venía platicando toda la historia de ese chiste, ¿no? Ok, ¿salió de una anécdota personal el chiste? ¿Una experiencia personal? Salí de una experiencia personal y salí de una estupidez que a mí me surgió. O sea, yo estaba discutiendo realmente con una persona en cuestión ideológica y esta persona estaba muy recalcitrante, ¿no? Con sus ideas. Yo creo que las personas recalcitrantes no nada más son las personas religiosas o de extrema derecha, ¿no? Creo que la extrema izquierda también es recalcitrante, aunque se sientan muy liberales. Todos los extremos yo querría que son. Es cualquier idea, cualquier pensamiento que tú quieras inculcar e imponer a huevo a otro ser humano, güey. Eres recalcitrante. Eres un panista más, vato. O sea, no eres diferente. Eres lo mismo nada más del lado contrario, ¿sabes? Yo le venía platicando toda esta historia y le conté ese pedo que me cancelaron y la chingada. Me vetaron de muchos lugares por un chiste, güey. Y ni siquiera el chiste estaba agresivo. No era un chiste agresivo, te lo juro. Te lo juro que no es un chiste agresivo. Ahorita que se acabe el programa te lo cuento. Sí, sí, pero no entendí. O sea, el chiste... Esta persona con la que estabas platicando... Ah, no, a él le estabas platicando lo del chiste. Pero me ibas a contar la historia de cómo nació el chiste. Yo creí que eso es lo que estabas juntando de la experiencia que tuviste. Sí, yo estaba platicando con una amiga que me reencontré con ella después de muchos años. Y esta persona, cuando yo la conocí, en ese tiempo era una persona... Era una mujer. ¿Una persona radical en su ideología? Se volvió radical. Ok. Ella era heterosexual. Es casada con hijos y la chingada. ¿Era heterosexual? Era heterosexual. Wow, ok. Es un gran chiste entonces. Sí, era heterosexual, panista. O sea, yo soy de casa. Sí, familia conservadora, familia natural, ¿cómo le dicen? Sí, sí, sí. La tradicional, ¿no? Sí, familia tradicional. Entonces, cuando la volví a reencontrar, la vi totalmente cambiada, vato. O sea, ya era una persona físicamente muy diferente, ideológicamente muy diferente, güey. Y estábamos platicando sobre eso. Yo no quería como cuestionar si estaba bien o estaba mal. Simplemente era como, ¿por qué? Curiosidad. ¿Qué sucedió, sabes? Porque tenías tus hijos, tenías tu familia y ahora estás en otro pedo. Ya no eres heterosexual, ahora eres lesbiana. ¿Qué pasó, güey? O sea, cuando tú eres una persona muy conservadora, ¿no? Y me empezó a contar toda su historia, todo su trauma, todo su problema, lo cual yo entendí. Pero lo volcó a un general. O sea, su experiencia personal con una persona en específico, que era su ex marido. Lo trató como el todo. Como el todo, ¿sabes? Entonces, yo ya me sentí atacado en ese momento porque era, es que ustedes, es que tú, es que... Güey, no me conoces. O sea, sí me conoces, pero tenemos tiempo sin vernos, morra. O sea, yo te conocí como una persona muy conservadora y ahora resulta que eres... Muy diferente. Dame chance, güey. O sea, ¿qué pasa, no? No, es que tú no me conoces, güey. Entonces, viene de esa premisa, esa premisa de esa discusión. Y en algún punto en esa discusión yo digo una pendejada, que es el chiste. Ajá. ¿Sabes? Pero porque soy pendejo, ¿no? Porque quisiera chingarla. Entonces, digo ese chiste y cuento toda esa historia. Y digo el chiste y la gente siempre se ríe con ese chiste. Pero este sector recalcitrante de izquierda se envergó. Pero es dentro de la comedia ese sector, ¿no? Es dentro de la comedia. Ok. O sea, ¿cuántas personas hay en la comunidad donde va a dejar la comedia? Ay, verga. Somos un chingo, güey. O sea, son bastantes. Sí, sí, sí. No tienen un poquito. Que yo no tengo problema, ¿no? O sea, yo creo que cuando le quieres jugar al policía de la comedia, ahí es el problema. Sí, sí, pues... Sí. No es válido. Si cuando quieres decir que tiene que ser gracioso y que no, ahí es el problema. O que comedia entre y que comedia no. Sí. Ah, es que eso no tiene que ser gracioso. Pues tú no decides, güey. Ajá. Sí, yo lo platicé con el Manny, de hecho. De que llega un punto donde crece tanto la escena que se empiezan a hacer los grupos. ¿Pero con quién? ¿Con quién? Con la persona que te defraudó en el audio. Ah, ok, ok. Voldemort le decimos, el innombrable. Ok. Que chingue su madre, ese güey. Bueno, estaba platicando con el individue. Ambiguo. Y pues le decía que es normal que cualquier cosa que vaya creciendo se vaya aislando dentro de ciertos grupos. Dependiendo de sus ideologías, de sus gustos, de cómo ven tanto la comedia como la vida en general, ¿no? Entonces, está culero que se vaya dispersando la comedia y se vaya bajando el crecimiento de la escena por una ideología arraigada que trate de meterle el pie a la comedia en general. O sea, porque al final de cuentas el crecimiento de alguien dentro del gremio le va a ayudar a esa misma persona. Cuando tú quieres decirle a alguien cómo hacer comedia o qué está bien o qué está mal en la comedia, la que pierdes es la comedia, güey. ¿Sabes? Pero no me digas a mí que yo tengo que cambiar el mundo, vato, porque mi ideología es diferente, ¿sabes? Creo que podemos coexistir, sí. Creo que podemos coexistir siempre y cuando, ok, yo respeto lo que tú piensas. Tú piensas que la comedia es esto y comulgas con esas personas. Haces tu crew, haces tu movimiento y trabajas con ello. Pero no me vas a chingar a mí que yo tengo tu ideología y ya, nada más, güey. Y he visto muchos ejemplos en muchas ciudades donde trabajan así, güey. Donde tienen diferentes ideologías, pero eso no los limita a trabajar de manera conjunta o por lo menos de nuevo. Ni a tener una competencia como tal. La competencia siempre va a existir. Creo que también estamos romantizando la comedia. O sea, la comedia, si bien es arte, güey, también es un business. Claro. O sea, es un negocio, güey, ¿sabes? Entonces, la competencia siempre va a existir. Y la competencia es sana. ¿Sabes? Cuando tú quieres monopolizar, ese es el problema. La competencia es sana, que tú veas un grupo que lo está haciendo muy bien. Eso motiva al otro grupo que lo haga todavía mejor. Claro. Y así, sucesivamente. Y quien gana es el público, güey. Y quien gana es la comedia. No tú, güey. No tú que tienes una ideología que te impones. Pero en ese caso me refería a la competencia en el sentido de hacer algo en contra del otro grupo en vez de mejorar todavía tu material para poder superar lo que trae el otro. Sí. O sea, cometiendo el pie, ¿sabes? Como boicoteando el crecimiento para tú no crecer. También hay gente así. O sea, hay gente que ve brillar a alguien más y dice, ok, yo no brillo tanto. Y en lugar de querer brillar o alcanzar ese brillo, lo que hago es querer apagar el brillo del otro cabrón. Ahí, el único que pierde eres tú, vato. Si tú tienes esa ideología de que te da cringe o lo que tú quieras, que alguien no se merece el brillo que tiene o la atención que tiene. El del pedo no es el vato que tiene la atención. El del pedo eres tú, güey. El del pedo eres tú. Porque tú algo estás haciendo mal para no lograr lo que ese güey tiene. Más bien, apréndele, güey. Y quédatele viendo y ve qué hace en el escenario. Acércatele, cabrón. Pregúntale, oye, güey, qué pedo la chingada. ¿Por qué, güey? Porque hay una línea muy delgada entre la admiración y la envidia, güey. O sea, cuando tú ves a alguien, o sea, yo veo un comediante, por ejemplo, y lo veo muy vergas. Y digo, ese cabrón está muy chingón, güey. Y sí me llega, vato, sí me llega el sentimiento de envidia de decir, verga, güey, ese güey es muy bueno, cabrón. Y tiene menos tiempo que yo, güey. Y me entra el sentimiento de, no se lo merece, güey. ¿Sabes? O sea, sí, todos somos seres humanos, cabrón. Es humano. Pero si lo trabajas y dices, a ver, cabrón, me voy a relajar y mejor me acerco con ese güey. Oye, güey, me gustó mucho esto que hiciste, güey. ¿Cómo lo hiciste, güey? Dime cómo lo hiciste. Ah, lo hice así, 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 así la chingada. La gente chingona siempre te va a decir cómo hace las cosas, güey. Siempre. La gente, vergas, nunca te va a ocultar información, nunca te va a decir cómo... Además, porque dentro de la comedia, pues, ni moque el robo es el chiste, güey. O sea, aparte no hay como una fórmula. Simplemente esa persona te va a decir, ese es mi proceso. A lo mejor para llegar a este chiste, pensé esto, fue mi experiencia esta. Y ya tú vas a poder espejear esa experiencia con algo que a lo mejor tú hayas vivido, ¿no? No es como, ah, ten mi fórmula. Porque no hay una fórmula como tal, tampoco. No hay una fórmula como tal. Él te puede decir exactamente lo que yo viví. Te puede decir, ah, vato, fíjate, yo hago esto, ¿sabes? Yo no soy una verga, pero a mí se me preguntan, a que me van a decir, oye, güey, ¿cómo hiciste este pedo? Ah, mira, es que yo cuando escribo, hago esto y esto y esto. Ah, órale, qué chido. Cuando voy a trabajar esto, hago esto y esto. Ah, órale, qué chido. Y hay gente que de repente me dice, oye, güey, ¿me puedes ver mientras hago mi open mic y me puedes dar tu opinión? ¿Seguro? Sí, ok. Y lo hago, güey. Le pongo mucha atención. Le digo, mira, güey, yo en este pedo, yo haría esto. Imagínate que contaras esta mierda, así, así, así. Ah, no mames, qué chido. Y lo hacen. O me pueden mandar a la turborreata. ¿Por qué? Porque eso hice yo, güey. Yo cuando veía a alguien muy cabrón, yo me acercaba con él y le decía, oye, güey, este pedo que tú hiciste está muy vergas. A mí me gustaría hacer eso con este beat que yo tengo. Tú que me recomiendas, güey. Y lo que te digo, la gente chingona, la gente que es buena, la gente que es chingona, no es envidiosa, güey. Te comparto la información. Te dice, ah, sí, güey, yo hago esto. Ponte a pensar en todos los que son chingones. Y me lo ha dicho un comediante muy amigo mío. Me dijo, güey, todos los comediantes que han logrado hacer algo, toda la gente que ha logrado hacer algo, no sean envidiosos. Te comparten su información, güey. Tú platicas con ellos y te van a decir cómo le hacen, güey. Con el presidente que tiene todo ahí. Todo, tiene los datos exactos. Ahí lo pueden, ahí lo pueden buscar. Cualquier cosa que busquen, ahí va a estar en internet. No puedo decir que sea un buen o mal presidente, pero que es alguien envidioso, no. Él comparte todo, ¿no? Entonces, creo que así funciona. Así funciona. Entonces, es como si alguien llegue contigo, carnal, y te dice, oye, güey, me gusta mucho el concepto que tú tienes, cómo lo manejas. O me gusta el formato que tienes de entrevista, que anotas, que tienes. O el equipo, no sé. El equipo, investigas, ya sabes por dónde llevar el entrevistado. Tú le puedes decir, oye, güey, no, mira, yo hago así, 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 así. ¿Por qué, güey? Porque tú no eres una persona envidiosa y no, como, ajá. Aparte porque siento que también ni siquiera la misma gente sabe al 100% cómo funciona su proceso. Y a la hora de explicarlo, se dan cuenta de más cosas que no se están... En las que no se están enfocando porque simplemente es natural, ¿sabes? O sea, yo, yo, lo que te decía, es muy difícil para mí contestar de qué va este programa porque simplemente me nace, ¿sabes? Sí, sí, te pregunté, le pregunté antes, sí. Sí, sí, pregunté, oye, ¿qué está tu programa? Que es una completa, una pregunta completamente válida, güey. Porque pues tampoco yo doy como una introducción, nomás aquí al principio. Pero como ya te he explicado, pues ya no, me ahorré el trip de aquí de hacerte el briefing. Sí, sí, sí. Este, pero sí, yo sinceramente todavía no sé al 100% cómo funciono. Pero lo que voy recopilando es lo que voy compartiendo con la gente que sí me hace preguntas de repente. Y pues no sé en la comedia cómo sea eso, güey. Por ejemplo, a ti al principio cómo te pasaba, ¿te llegó a pasar algo así? O a la hora de tallerear, ¿tú tienes como que muy medidas tus maneras de trabajar? ¿O todavía vas aprendiendo cómo funciona tu procesamiento dentro del proceso? Yo creo que todos tenemos un proceso para hacer lo que quieras. Yo tengo mi proceso para hacer comedia. Y yo se los platico a comedia. O sea, cuando me preguntan, oye, ¿cómo le haces? Yo hago esto. O sea, si se juntan a tallerear. ¿O cómo le llaman? Yo no me junto, yo me junto con muy pocas personas a tallerear. Con muy pocas personas. Porque son pocas personas con las que yo me entiendo. No es porque yo sea especial o lo que sea. Simplemente... Hay un clic de comunicación más fácil de expresar. Exacto. Y me gusta la manera de trabajar con esas personas. Entonces son muy pocas las personas con las que yo tallereo o las que tallerean conmigo. ¿Sabes? Perdón. Y mi proceso creativo yo se los comparto. O sea, y ellos me comparten el suyo. Y a mí me ha ayudado mucho el proceso creativo de otras personas. O sea, yo he adaptado procesos creativos de otras personas. ¿Cómo fue tu primera intervención en el proceso creativo? Mira, por ejemplo... Mi proceso creativo era... Yo veía algo, observaba algo, me parecía muy cagado y lo escribía. O lo grababa en una nota. Así como pasó. Sí, así como... Hoy vi esto. Hoy pasó esto, esto, esto. Me parece cagado. No sé por qué, pero me parece muy chistoso. Tan, tan. Lo dejaba ahí y después lo revisaba. Entonces, alrededor de eso me ponía a investigar que... O sea, por ejemplo, en mi rutina hablo mucho sobre la depresión y sobre el suicidio. Y a mí me parece muy cagado, ¿no? Porque es un proceso... Tener depresión y suicidarse. Sí, sí, sí. O sea, me parece muy cagado muchas cosas de ese pedo, ¿no? Yo padecí depresión y tendencias suicidas. Entonces, me parecía muy cagado muchas acciones mías. ¿Dentro de? Dentro de. Ok. O sea, ya de cuando pasas todo ese pedo, dije, güey, me parece muy cagado esto. ¿Por qué pasa esto? Entonces, te pones a investigar y empiezas a como armar cosas respecto a eso. Y lo platicas con otro comediante. Y dices, oye, güey, fíjate que yo pensaba esta mierda. Así, así, así. ¿Tú cómo ves? Y el comediante dice, no mames, imagínate que esta mierda... Y se empiezan a ir, güey. Sí. Pues cuando tú empiezas a trabajar con otro comediante, el otro comediante dice, imagínate que esto, güey, imagínate que lo otro. No mames. Y se empiezan a rebotar ideas. Y de ahí se arma un pinche bonche bien chingón, güey. Cuando tú trabajas un tallareo con un comediante así, está bien vergas porque tu rutina la nutre es bien chido, güey. Cuando tú trabajas desde Lego un tallareo, vale madre, güey. Porque estás trabajando desde, ah, yo quiero verme verga, ¿sabes? Yo quiero decirte a ti qué hacer. Ok. Un tallareo es una peda. Pero nunca te pasó eso a ti? De sentir, mi material este es bueno como para que... O sea, yo sé qué le falta. Pero a lo mejor ahí es más... Menos del cambio que me están ofreciendo. No sé si me explico. No. A ver. O sea, yo tengo mi material. Ajá. Ya. Aquí lo voy a calar en un open. Yo siento que ya está al 90. Pero a la hora de rebotarlo, me tiran que está al 60. Nunca pasa eso. O sea, lo que pasa es que te rebotan, te lo mejoran siempre. Hombre, cuando un comediante te llega con alguien después de un open y te dice, güey, no mames, estuvo bien cagado lo que dijiste, güey. A mí se me ocurrió, güey, que en este pedo podrías decir esto, güey. ¿Sabes? Ajá. Y a mí me ha pasado, güey, que yo estoy en un open, digo algo y tengo amigos comediantes, saludos a Edgar Ceballos, que llegan y me dicen, güey, está bien cagado. Imagínate que dijeras esta mierda después de esto que acabas de decir, güey. Y yo, verga, si es cierto, güey. Gracias, cabrón. Y lo calas y jala, güey. Entonces, eso está bien, verga. No es como un porcentaje en tal. Tú siempre vas a pensar, tú siempre vas a escribir pensando que... Que está chido. Que está chido. Pero siempre, si llega alguien, vato, desde la humildad, me refiero desde la humildad a decir, me puso atención este güey, busca cómo mejorarme a mí o mi rutina, está bien verga. Siempre abrarte opciones. Si alguien llega y te dice, ah, es que ese tema no está tan chido, güey, la chingada. Entonces, mándalos a la verga. Pero a la hora de tallera no te ha tocado que te digan ese chiste a lo mejor y te lo puedes omitir. Me han dicho cosas así. Cuando me han dicho cosas así, ah, yo no me metería a ese tema. Y yo, ¿por qué no? Porque no podemos hacer chistes de eso. Cuando alguien, cuando un comente dice que no puede hacer chistes de eso, ábrete la verga de ahí, güey. O sea, se puede hacer chistes de lo que tú quieras. De todo se puede hacer chistes. Siempre y cuando lo sepas hacer y se pueden trabajar. De todo. Si un comente te dice, no te metes a ese tema o no hagas chistes de eso. Red flag. Red flag, güey. Red flag total, güey. Amigo, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta, güey. Sí, sí, no es comediante chido, güey. Es que ve que te metes a un tema bien difícil, güey. Te da las herramientas para poder abordarlo más lubricadamente. Ajá, exacto. Que entre suavecito, ¿no? Sin dolor y sin lágrimas, ¿no? Como el pinche jabón para bebés. Y que ya la gente pondere qué tanto se ríe y qué tanto. No, que tampoco es como que, ah, voy a pensar en reírme. Me río, ¿no? Simplemente pasas una reacción. Que me ha funcionado. Por ejemplo, yo tenía una... Tengo una rutina respecto a la marihuana, ¿no? Que no hablo en contra de la marihuana, pero yo no fumo marihuana. Entonces, hago una rutina respecto a que los marihuanos no están tan chidos realmente, ¿no? Ajá. O no todos están tan chidos. Entonces, yo era muy agresivo, güey. Entonces, decía, alguien es marihuana. Pues, no, deberían sentirse orgullosos, pendejos. O sea, y una... Y era muy agresivo. Y a mí me parecía muy cagado, güey. A mí. Sí. Como visualizando la observación. Sí. Te veías como el... El roaster satírico. Chingón. Y de abarrisa. Así sí puedo entender la visión. Ajá. Entonces, yo estaba en ese pedo. Y una comediante, amiga mía, Piri López de Hermosillo, Sonora. Me dijo... Me dijo algo bien importante que hasta la fecha lo sigo guardando. Nunca, nunca pendejes al público, güey. Jamás, güey. Lo que sea, nunca le digas que es pendejo. Nunca le digas lo que estás haciendo está mal. Nunca digas eso, güey. ¿Sabes? Primero, alábalos. O sea, primero diles, está bien chido. Pero, o sea, diles que todo lo que están haciendo está chido. Pero... Hay cositas. Hay cositas. Ajá. O madrearlos ya que entren en confianza, ¿no? Que es... Sí. La gente se me hace una cosa bien de México. Así de que entre más nos queremos, más nos madreamos. Al menos en palabras, no otras cosas. Sí, pero no puedes llegar a putearte a alguien así. O sea, tienes que establecer un vínculo de confianza y ya estar metido en la conversación. Y ya después dices, ah, pinche vato pendejo. O dices, ah, pinche culero. ¿Por qué te ríes? Exacto. Entonces, son consejos que a mí me han servido y que yo se los he compartido, amigos. Comediantes me lo pidan, ¿no? O sea, a veces peco de decir, oye, güey. A mí me dijeron esto. Yo te lo recomiendo también. Y hay comediantes que me han dicho, no, a mí me vale verano. Oye, hay un comediante amigo mío que le dije, ¿dónde te van a partir el hocico, güey, por lo que estás haciendo? ¿Estás consciente? Sí, estoy consciente de que me van a partir el hocico. Y dije, ok. Entonces, me cayó el hocico. Excelente. No te devuelve a decir nada. Perfecto. Tú ya sabes. Yo no te digo nada. Yo no quiero que me toquen, la verdad. Sí, sí pasa, güey. La verdad, también siento que es muy parte del público la necesidad de interactuar. No sé si te tocó en Juárez que la gente empezó a interactuar mucho contigo, al menos en la rutina. O no sé, rematando cosas así. O platicando cosas en general. Pero aquí en Chihuahua me ha tocado que muchos shows sí se pueden interactuar mucho con la gente. Porque la gente está muy presente, muy interactiva. Si se puede hacer más hincapié en la palabra. Está chido cuando la gente se siente... Es que un show de stand-up está chido que la gente se sienta parte de... Porque es trabajo del comediante. Que lo sienta como... Soy parte de este show. A mí me gusta. Soy parte de este momento. Sí, soy parte de este momento. Soy importante en este momento. A mí me gusta que la gente se sienta importante en ese momento. Incluso trato de personalizarlo. O sea, en show, en bares, así, si platico con la gente. O les dedico un chiste. O le platico, oye, bueno, ¿te ha pasado? Que así, 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 así. O sea, parte de mi rutina es eso. Sí, como el cabareteo, ¿no? No es cabareteo. No hago tanto cabareteo, sino que te cuento a ti el chiste personalmente. Ok. Te enfocas en ciertas personas específicos que ves al frente. Exacto. Oye, fíjate, te voy a contar esta mierda, pero pongan los demás atención y bla, bla. Y te lo cuento a ti personalmente. Ok. Pero tú ya te sientes especial. Sí. Y la gente se siente, ah, qué chido que este güey le está contando el chiste a este güey. Y luego me voy con otro cabrón y así estoy, güey. Eso en un bar. No es un cabareteo necesariamente. O un crew work porque hay que ser muy cabrón para eso. Sí lo hago, pero muy poco. Pero sí trato que la gente se sienta parte del show. El problema es cuando la gente no entiende el juego. Sí. Y se vuelve cagasona. ¿Qué pasa? Sí, sí. Hace poquito vino el Roberto Chaires. Y una morra que sí estaba hasta el culo, yo creo, porque no paraba de no callárselo. Así que estaba grite, grite, grite. Y el vato decía, ya, güey, cállate. Sí, sí, sí. Yo caigo, siéntese. Sí, o sea, llega un punto en que es, o sea, que no te dejan dar el show. Sí, no te dejan dar el show y ya la gente se vuelve incómoda. O sea, ya cuando eres un vato que en el público que está chingue, 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 ya hasta al público le eres castrante, güey. Entonces, yo lo que hago sí los exhibo. O sea, sí me vuelvo mamón. Ya cuando rebasan la línea de... De la confianza. Sí, es que este es mi show, güey. El que trae el micro soy yo. El que trae el dominio del escénico soy yo. Cuando tú ya te quieres robar ese pedo, ya me cagas el show. O sea, entonces ya te vuelves algo que no quiero que suceda. Lo que más quiero es que te calles. ¿Sabes? Porque no me estás cagando a mí el show. Le estás cagando la experiencia a todo el público, güey, ¿sabes? Claro. Entonces, ya en esos casos, la neta sí me pasó un poquito de verga. O sea, sí los callo. O sea, sí igual decís, ya cállate a la verga, güey. Con todo respeto, cállate a la verga. Con todo respeto, ya cállate a la verga. Me pasó en San Luis, güey. Le venía contando a Luis. En San Luis había un vato que estaba pedísimo. Yo era el cuarto comediante que se subía. ¿Era un open? No era un open. Era un show como tal. Pero eran como talentos de todos lados, güey. Y era el cuarto comediante. Y el vato estaba muy pedo ya. Muy, muy pedo. Entonces, a todos les estaba cagando el vato. Tú contabas algo y el vato... No, no es cierto. Que no sé qué. Y... Era el vato que se quedó el chistoso. Y su novia y su amiguito se cagaban de risa. Y él quería protagonizar todo el tiempo. Ese es ese vato. Eso está acá y caga el bastón, ¿no? Yo me subí... Se ha pasado con todos, no nomás contigo. Con todos, con todos. Entonces, yo me subí. Y empecé, bla, bla, bla. Le hice caso dos, tres veces. ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo? Ah, ok, sí. No, lo mandó a la verga. Y después me quedaba callado. Para que la gente se diera cuenta que me estaba callando por él. O sea, mi pedo era... Dese cuenta que estoy parando mi show por él, ¿ok? Después, ok, carnal, ¿qué quieres decir? No, nada. Entonces, no decís nada importante. Chinga tu madre. Y ya. Entonces, lo primero que hice fue evidenciar que el que estaba cagando el show era él. Sí. Como público, ¿no? Entonces, ya toda la gente, que eran como doscientas y tantas personas en ese foro, ya se dieron cuenta que del pedo era él. Ya cuando no se terminó de callar, paré el show otra vez. A ver, gente. ¿Quién quiere que este güey, hijo de su puta madre, se calle a la verga, güey? Todos. ¿Quién se calla a la verga? Sí. Y todo el público se fue en contra de ese pendejo, güey. Entonces, el güey, con doscientas personas y no un pendejo con un micrófono que lo está callando, güey. Con doscientas personas diciendo, ya cállate a la chingada, güey. El güey se cayó. Pero me da miedo. Sí, güey. Porque en el show te respaldan doscientas personas. Claro, pero afuera. Pero te bajas del show, güey. Sí. Y no sabes si va a haber un AK-47, güey. Te respalda una coca light, güey. Estás solo, güey. De hecho, me salí. Hasta luego no te lo conté, güey. Salí del show, güey. Y el show fue en un mismo lugar. O sea, el foro se llama Sirocos. Y es parte de un complejo donde está un hotel y está el foro. Está como un teatro, ¿no? Y yo me estaba quedando en el hotel. Entonces, salí del foro y empecé a caminar por la calle. Y yo venía pensando, ojalá que no me tope este pendejo. Porque tenía todo el estereotipo. De ser el güey que te va a buscar saliendo. Sí. A la salida nos vemos. Sí. ¿Tú has visto al cochiloco, güey? Era ese vato, güey. O sea, este vato me va a hacer algo, güey. ¿Sabes? Entonces, ojalá me lo encuentre, güey. Vato, salgo. Y adelante de mí venía el vato caminando. Y yo, puta madre, güey. Que no me vean. O sea, sí se veía de lejos. Sí. O sea, yo venía 30 metros atrás de él. O sea, en el show. Sí lo veías. Sí. Si le veías el rostro y todo el dedo. Estaba hasta aquí, adelante. Estaba enfrente. Estaba enfrente el vato, güey. No mames todavía el güey. Estaba enfrente el güey. Estaba pizando botellas. Estaba. Estaba nada el vato. O sea, el vato era su show, ¿no? Sí. Él se sentía. Yo pagué esta madre para todos, ¿no? Y es mi show. Así se sentía el vato. Entonces, yo iba bien culiado, güey. Porque iba solo caminando. Porque tenías que caminar por la calle para llegar al hotel. Y dije, verga, güey. Ahí voy atrás de él caminando bien despacito escondiéndome entre los carros, güey. Para que no me viera. Y dije que no se meta al hotel, güey. O sea, ojalá que no sea huésped del hotel, ¿no? Y resulta que sí. Que el güey pagó show del hotel. O sea, el hotel le ofreció el show. Y sí era del hotel, güey. Venga, así él patrocinó el evento. Sí, dije, puta madre, güey. Entonces, ahí voy atrás a él como así. Y venía con su esposa y la chingada. Y yo, puta madre. Y dije, ojalá que no vaya a las mismas habitaciones que yo me quedo. Y que sí da vuelta, güey. Las mismas habitaciones. Puta madre, güey. Y a mí se veía un pendejo ahí platicando con una persona que estaba ahí afuera del hotel, ¿no? En el lobby. ¿Cómo el clima? Acabo de dar show ahorita. Lo que se metió el pendejo. Lo que sí me da miedo, güey. Entonces, antes era muy agresivo. Sí me metía mucho con la gente. Sí era muy... Pero dije, güey, ¿quién eres, güey? O sea, de hecho, Luis me dijo, está chido que te metas con la gente. Pero asegúrate que el bar tenga un muy buen sistema de seguridad, güey. O sea, ¿por qué? Sí. Sí, pues, no mames. No, o sea, estamos en México, vato. No puedes hacer esa mierda, güey. O sea, bajándote de show, güey, eres un pendejo más que lo pueden agarrar a vergasos y lo pueden tirar al río, güey. Exactamente. Entonces, ya cuido mucho ese pedo, güey. Amanecer suicidado de tres balazos. Sí, amanecer suicidado de tres balazos. Que es uno de mis chistes que tengo, que te comenté que fui a esa madre. Este, porque yo soy de Sinaloa, entonces dije, ah, pues voy a aprovechar el pedo del narco aquí, güey. Entonces, hago como que me fajo en una parte y digo, no me estoy sacando la pistola, güey. Este, quien gusta de mi pistola me puede decir después del show. Y luego digo, no, pues, la verdad, ese chiste no me gusta decirlo aquí. O bueno, esa es la mentalidad que tengo porque capaz si en Sinaloa hacía alguien con un arma de fuego en su poder y terminó suicidado de tres balazos o algo así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, qué pasa, güey. Pero bueno, platícame cómo empezaste a hacer comedia, en general. O sea, ¿qué referencias tenías? ¿Qué se veía en tu casa a lo mejor? De cosas que te iban alimentando en la cabeza de ir notando ciertas cosas que resaltaban y que tú sentías la necesidad de expresarlo a través de un medio y luego llegó a la comedia a ti. Que no sé si fue primero la música con Ocean o la comedia o se cruzó o qué sucedió ahí. Sí te investigaste bien, cabrón, güey. Sí, hago mi tarea, gente. Sí, tenía una banda que se llamó Ocean. La comedia... Yo consumía la comedia que consumimos todos los mexicanos, güey. O sea, en televisión y ya. La hora pico, güey. La escuelita. La escuelita, güey. Uy, la escuelita me hice mucho daño en ese... Sí. Lente loco a la medianoche. Nunca... No, entonces estabas muy morro, güey. Pero, en fin. No sé si la carabina de Ambrosio... Había un programa que se llamaba Insomnia. Ok. Que pasaban en la madrugada, güey. Y los pobres, como no teníamos cable, no teníamos Golden, las telenovelas de Golden a las 12, este, veíamos Insomnia. Y en Insomnia pasaban unos comerciales que tú decías... Guau, no tengo este... Las comerciales de Ferrero Rocher, ¿no? Sí. Uf. Ferrero Rocher y la morra pasándose el chocolate por el pezón. Y entonces, güey, no tiene nada que ver, pero qué rico, ¿no? Y Luis Miguel ahí tocando el piano. Sí, Luis Miguel tocando el piano, güey, ¿no? Y de repente sale pelando de Brazis. ¿Qué está pasando, no? Sí, eso es lo que vi. Pero bueno, en fin, la comedia, yo... A mí, yo soy fan de Dal Ramones, güey. Ok. Yo, la primera referencia que tuve de stand-up que no era... Que no sabía que era stand-up, pero Dal Ramones, yo no me perdía por nada. Otro rollo. Otro rollo, güey. O sea, era, verga, tengo que ver el monólogo de este pendejo, güey. Es que la neta sí era un showsazo, güey. O sea, si te pones a comparar la calidad de invitados que tenía a esa... A ese nivel de exposición, luego lo que significaba la televisión, obviamente, que era muy importante para poder tener toda esa exposición. Pero dices, güey, esa madre es imposible hacerla ahorita, güey. O sea, ¿quién te iba a llevar a todas las superestrellas que están vigentes en Estados Unidos? Y no me acuerdo... O sea, no me acuerdo si llevaba gente internacional, pero pues era mayoría anglosajona. Y aparte las de México, y aparte ser un show reconocido en toda Latinoamérica. O sea, imposible, güey. Era un monstruo, güey. A mí ese vato me parecía un genio y me mamaban sus monólogos. O sea, yo no... Tenía que ver el monólogo de ese cabrón. Tengo la teoría de que la palabra güey se nos pegó gracias a Dal Ramones. No, no es la teoría, es real. Es real, güey. Hay muchos, muchos modismos que hacía este cabrón que era el de agarrarse la... El de Godínez. El Godínez. El Godínez, siento que sí, definitivamente él tuvo toda la responsabilidad. O sea, si tú hoy dices Godínez para referirte a gente de oficina, déjame decirte que es gracias a ese cabrón de Dal Ramones, güey. Es gracias a ese cabrón, güey. No hay manera. Y ha trascendido durante 20 años, no sé cuánto tiempo, güey. Sí, no mames. Entonces, para mí es un genio, güey. Y yo no lo sabía. Y yo consumía esa comedia, ¿ok? Sí. Pero sin saber que yo quería hacer comedia. Yo realmente empecé a hacer comedia. ¿Pero tú sabías que era comedia cuando la veías o solamente te daba risa? No, claro. Yo sabía que era comedia. Sí, sí, sí. ¿Identificabas? Sí, claro. Estaba haciendo comedia. O sea, yo pensaba cada semana, ¿ahora de qué va a ser su monólogo? Ah, ok. O sea, porque para mí me parecía genial que se hacía media hora de hablar él solo, güey, de un tema diferente cada semana. Dije, ¿y ahora de qué va a ser su monólogo? Entonces, me parecía muy cagadoso. Ahora que ya lo hago como estando pero, digo, si lo piensas un poco, hacer media hora en una semana es un chingo, güey. Es un putero. Es un chingo, güey. Digo, tenía escritores y todo el pedo, pero al final de cuentas el güey hacía lo que quería, ¿no? Y digo, qué chingón, ¿no? Qué chingón. Y, pero yo no lo veía como, quiero hacer eso. Para mí siempre me gustó la música. Siempre quise ser músico. Le intenté un chingo de años, güey. Y, pues, no soy tan bueno. Parece ser. ¿Qué instrumento? Cantaba nada más. Ok. Cantaba y escribía y nada más. Por eso te pintas el pelo de morado. Por eso me pinté el pelo de... De plateado. De plateado, por favor. De morado, sí. Cruzando todas las historias. Todo esquizofrénico. Sí, la que golpeaste. No, no, no. ¿De qué? Canceladísimo. Bueno, ese era el chiste que estaba contando. Yo realmente empecé a hacer comedia en TikTok. Esa es la realidad. Ok. Pero no fue porque yo quisiera hacer comedia. No fue consciente. No, empezamos en pandemia. Digo, bien rápido, te cuento. Empezamos en pandemia. Yo me quedé sin trabajo. No podía salir. Este, mi entonces esposa estaba embarazada. Entonces, no podía salir. Y empecé a hacer videos de TikTok. Empecé a hacer monólogos. Porque me... Monólogos para TikTok. Monólogos para TikTok. Ok. O sea, no empezaste haciendo videos de lip sync, de reaccionando a cosas, de... No. Hacía monólogos de TikTok. O sea, me ponía a hablar. Ay, ¿no les pasa que este pedo hacía así, 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 así? El otro día me pasó esto, bla, 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 bla. Y a la gente le empezó a parecer cagado. Cagado, cagado, cagado. Hasta que llegó un punto, empecé a ganar un poquito de seguidores. Entonces, llegó un punto que algunos amigos comediantes estandoperos, que aún son mis amigos de Mexicali, de Rivera y tanto hermano Ríquez, les mando un abrazo. Me dijeron, oye, lo que tú haces está muy... Que están invitados, por cierto. Ajá. Está muy cagado, güey. O sea, tú lo podrías hacer estandopero. Y en un comentario me pusieron, deberías hacer estandopero. Y yo respondo ese comentario. Oigan, ¿qué creen? ¿Debería hacer estandop? Yo sin saber qué pedo. No, que sí, la chingada. Y vi un güey de... Una persona de Morelia vio ese video. Y me dijo, ah, ¿quieres hacer estandop? ¿Quieres venir a mi bar? Y necesito una hora de estandop. Y yo, claro que sí, amigo. Yo la tengo, ¿no? En un mes, claro. Esto de los cuantos... O sea, ¿cuánto tiempo había pasado desde tu primer monólogo subido? Eh... A la propuesta esta de Morelia. Yo creo que como ocho meses, algo así. Ok. Entonces no era tan... O sea, ¿sí es para una hora? Sí. Pero... ¿Y sin haber hecho estandop previamente? Sí, pero yo voy. Claro que sí. Yo te escribo una hora. Yo voy a revolucionar la comercia. Yo me sentía... Ajá. Claro. Soy un nuevo franco, güey. Soy un genio. Soy un genio, güey. Les encanto a la gente, ¿no? Sí, claro. En TikTok. En TikTok. Y ahí voy. Y sí fue gente del show. O sea, sí fue gente del show. Wow. Y sí escribí una hora. ¿Ok? Y me fue muy bien. O sea, la gente se cagó de risa. Estuvo muy ya toda madre. Grabé el show. Y después revisé el show ya con ojos más críticos. O sea, grabaste para ti, no para... Sí, no, para mí, para mí. Revisé. Porque siempre me gustaba hacer las cosas muy bien. Sí. Entonces me analizo mucho. Entonces vi el video ya con ojos más críticos que hice un poquito más de una hora. O sea, efectivos. Efectivos de que son chistes buenos eran 20 minutos hasta el chile. Verga. Todo lo demás era pura... Relleno. Era pura basura. La saga de Naruto, güey. Echa comedia. Sí, güey. Era pura mierda. O sea, era de cotorrea. Ah, si no, pinche pelón. Y o sea, puras mamadas, güey. Estaba mamando. La gente estaba cagada. Pero no era realmente estando, güey. Sí, aparte era un público que ya sabía a lo que iba. Ya te conocí. Tiene una referencia de ti. Y aparte sabía que iba a lo que iba. Y iba a ponerse pedo también. No me imagino. Era gente... Exacto. Era gente que me conocía. Todos los factores para que funcionara estaban ahí. Todos los factores para que mi ego se fuera a la chingada estaban ahí, güey. Ok. Entonces, eso indica que hubo un momento en el que el ego regresó. Uy. Uy. Venimos a un momento difícil de la noche, ¿no? Ok. Yo regresé. De hecho, ayer. De hecho, ayer. En Juárez, ¿no? No, no te creas. No, sí he tenido momentos. Yo en mi rutina le llamo momentos de humildad, güey. Ok. Top momentos que te mantienen humilde en el estándar. Sí, son momentos... Son etapas que te ponen los pies en la tierra, ¿no? Sí. Hubo dos. El primero fue regresando de The Drive Show en Morelia. Me fui a un open mic a la vaca de Troya. Dije, ya, güey, vas a una verga, ¿no? Y voy a calar cinco minutos. Calar, que era material que yo ya había contado allá. Uh-huh. Cinco minutos, de nada, vato. Ni un... O sea, no dijiste ni cinco de los veinte buenos. No. O sea, fueron calabaza, vato. ¿Trataste de hacer lo mismo? Trataste de hacer lo mismo. O sea, de cotorrea con la raza. Gente, ¿qué onda tú? ¿Qué era eso? ¿Qué? La chingada. Y la gente así de... ¿A qué te dedicas, güey? Cinco minutos de valer calabaza, güey. Ok. Entonces dije, ok. Y me fue muy mal, ok. Mi segundo momento de humildad fue después de... Que salí de gira, por así llamarlo. Que fui a varias ciudades a dar show. Me ha ido muy bien la gente. Me ha ido muy bien, vato. Y me fui después a un show con otros compañeros comediantes. Y el show estaba muy malo. O sea, había gente... ¿A abrirles? No, éramos varios comediantes. Ok. Como el que me contabas de San Luis Potosí. Ajá. Éramos varios comediantes. Y un... Y la gente no se estaba riendo, güey. O sea, yo estaba programado a subirme después. Y me dijeron... No, vato. Súbete tú, güey. Para que lo levantes. Tú abriste. No, no. Yo no abrí. O sea, yo iba después. Y me dijeron... Súbete antes. Porque la gente está muy mal, güey. O sea, el show está de la verga. Y te vas a subir tú. Y la vas a reventar. Y vas a poner el público chido, ¿no? Sí. Yo creo que sí, güey. Estás hablando con César Nava, don vergas. En este momento yo voy a levantar el puto evento, güey. Y empiezo, y empiezo, y empiezo a hablar. Y cinco minutos de nada, vato. Diez minutos de nada, vato. De nada. Y mientras estaba yo valiendo verga, en el silencio de toda la gente, una muchacha me dice... Ya mero se va a acabar la misa. Y en ese momento toda la gente se rió, güey. Con lo que dijo... Nadie se había reído tanto en ese show más que lo que dijo esa morra, güey. Entonces yo... ¿Te sientes de la verga, güey? Entonces yo me dije... Tienen razón. Estoy valiendo mucha verga. Ya me voy. Y me bajé, güey. Me bajé, güey. Me bajé triste. Y dije... No sirvo para esta mierda, güey. No valgo verga. Me voy a retirar. Soy un pendejo, güey. Que ando haciendo comedia. Soy un imbécil, güey. Sí me tiró muy feo, güey. Entonces sí... ¿Sí te pausó? Sí. ¿Productivamente? Productivamente porque... De ahí me propuse a... Una... No desistir en el escenario. O sea, de no bajarme... Una... Si veo que el público no es el mío... O sea, me bajo con dignidad. Digo... Buenas noches. Les dejo el siguiente comediante, ¿no? Sí. Y ya. No decir... Sí estoy valiendo verga. Sí es cierto. Sí. Exacto. Perdón. Sí. O sea, te bajas con dignidad. Y me propuse a... A hacer lo mejor, güey. ¿Sabes? A decir, voy a hacer rutinas o voy a hacer beats que sean infalibles. Que sí o sí la gente se ría. No importa de qué color seas, de qué pienses, que creas, cuál sea tu ideología. Me vale verga. Te vas a reír, güey. Y... Y... Y me puse a trabajar mucho en eso, güey. Entonces sí tuve muchos momentos muy culeros, güey. ¿Sabes? ¿Pero cuánto estuviste pausado después de tu segundo momento de humildad? Eh... Yo ya no me volví a subir en show como unos... Unos cuatro meses, yo creo. Verga. Sí, sí me... ¿Y del primero? Fue más corto, te imagino, ¿no? Porque dijiste... No, del primero sí me volvió. Ah, güey. Sí, de poco que... Sí, porque eran cinco minutos y dijiste... Tengo una hora todavía. Todavía tenía el ego. O sea, sí me pasó que se me... Yo me creía una verga y dije... Ah, claro, güey. Una verga yo... No entendió el público lo que venía. El público no. Es comedia pendiente. Pero no, güey. Sí, sí. O sea, el segundo sí fue un punto de quiebre en tu comedia. El punto... El segundo sí fue un punto de quiebre. Porque dije... Esto me puede volver a suceder, güey. Y no quiero que me vuelva a suceder. O sea, fue... No me puede volver a pasar esta mierda, güey. Entonces me enfoqué a ser muy bueno. Y estamos intentando ser muy buenos. Para que la gente se ría sí o sí. Sí o sí, güey. O sea, el público nunca tiene la culpa. Eso me queda claro, güey. Nunca tiene la culpa. Jamás, güey. Tú puedes tener tres personas... Estupido. Hacerlos reír. Hacer tres personas, güey. Es más difícil. Sí. O sea, la gente piensa... Ay, güey. ¿Cómo voy a subir con mil personas? Hacer reír. Es más fácil, vato. Hacer reír. Es más fácil hacer a la masa. Sí. Que a... Cuando vino el güitrejo, güey. Estuvo en la casa de los perros. Y eran como... A lo mucho, 19, 17 personas, güey. Ajá. Y éramos, haz de cuenta... Ponle que dos metros más de este cuarto... Todos hechos bola, güey. Ajá. O sea, el güey estaba en la esquina. Todos sentados viendo, güey. Todo lo que decía el público de entre ellos. Se escuchaba. Todo era muy caótico, güey. Sí. Y digo, alguien sin tanta experiencia no hubiera podido levantar ese show, güey. Sí. Pero ese cabrón lo logró. Es que es mucho... Le venía platicando a Luis que es mucho más difícil dar show para poquitas personas, güey. Porque cuando tienes poquitas personas, si una mesa... Si dos personas empiezan a platicar entre ellas, se escucha mucho y te distraen a las otras tres meses que te quedan, güey. Entonces ya pierdes el atención. Y en tu cabeza también se te va. Sí. Entonces, si es un chingo de gente, si dos personas están... Ya, te vale verga porque todos los demás están contigo. Pero si dos personas con poquito público están platicando, te hace perder todo el show. Entonces, le venía platicando lo que yo hacía. Le dije, güey, yo lo que ya hago es hablar con uno y me voy mesa por mesa, güey. Entonces, lo que te decía hace rato, le cuento chistes específicamente a personas de cada mesa, güey. Para que en cualquier momento diga, voy a poner atención a este güey. Porque en cualquier momento me va a hablar, güey. Entonces, a huevo todos te ponen atención, güey. Y es más cansado, es más difícil, güey, dar show para poquitas personas. Entonces, es conveniente, si quieren dar neta tragos así de... De humildad. De humildad o de saber si la cuajas, da show para poquitas personas, güey. Para poquitas personas y tratar de mantener la atención durante media hora. Neta, mantener la atención de media hora para 10 personas es bien difícil, güey. Bien difícil, vato. Pues bueno, me dijiste que tienes que estar aquí en el corner. No sé si tenemos más tiempo disponible. Ya son las ocho y media. Este... Yo tengo todavía material, güey. Si quieres darle tantillo. No, tú... Igual tú me dices, bueno, continuamos un poco más. Eh... Continuando con la investigada. Me topé este video que tienes, güey, que dice que no hago... Bueno, dice la premisa. No hago mucho este tipo de videos, ¿no? Así. Yo sé que este grupo no es para esto, pero... Sí. Entonces, en el video, digo, lo voy a poner tantillo. La gente no va a escuchar. Pero, pues, me imagino que sabes qué video es, ¿no? ¿No te acuerdas, güey? Ah, sí, sí, sí. Donde les platico que tengo... Que estoy escribiendo sobre mucho... Sobre depresión y tendencias santo. Sí. Y que empiezo a platicar acerca de que la gente en redes sociales tiene cierto aspecto. Y que no es nada verdad. De cómo nos ha afectado a las nuevas generaciones que no tienen una referencia de qué es no tener redes sociales. O sea, ahorita la generación nueva ya nace con el internet. O sea, a mí me tocó la transición todavía de decir... Tengo que conectar el cable Ethernet a mi computadora y ya hay internet. Sí. Pero, pues, la gente ahorita prende. Ya hay internet. Ya está en la red pública. Ya hay internet en todos lados. El internet ya se ha vuelto más la vida real que la vida virtual, ¿no? Pero me llamó la atención porque no sé qué haya detonado esto. Que poniéndome a... A hacer como una hipótesis. Sí me asustas, vato. Sí, sí. Sí investigaste mucho. Hacer como... Haciendo como una hipótesis, güey. Este... No sé si el hecho de ser padre... ...te haya... ...hecho caer en cuenta de... ...qué va a vivir tu hija en ese sentido. ¿O por qué hayas decidido hacer este video? Que a lo mejor estoy mal yo, ¿no? Pero... Este... ¿Quieres otra? No, no. Ya me la agarré. Excelente. Yo creo que hemos perdido mucho la interacción personal, güey. O sea, el tú y yo estar platicando, ¿no? Y echando una cheve. Hablando de cosas personales, güey. Como dices, todo se ha vuelto muy virtual. Sí. Me debería decir que soy culpable. Bueno, no culpable, sino... ...parte del sistema. Y es normal, pero yo... ...yo sí creo que es necesario, güey. O sea, yo sí creo que es necesario que... ...que interactúes... ...con... ...con esa calidad humana, güey. ¿Sabes? Y sí me preocupa. Ahorita que me dices de ser papá... ...me tocas un tema bien sensible, güey. Porque... ...eh... ...para mí ser papá... ...ves, digo, va a sonar la cliché y la chingada. Pero... ...sí te cambia un chipín, cabrón, güey. Entonces yo me volví muy, muy sensible en ese sentido. Me volví una persona muy sensible de... ...de las relaciones humanas, güey. Porque pienso mucho en qué... ...putas va a tener mi hija, güey. Cuando yo te... ...cuando yo tenga veintitantos años. Y sobre todo lo que decías ahorita... ...de que ya no puedes exponerte tanto a... ...salir madreado de un lugar. Porque pues tienes que... ...responder por tu hija, ¿no? Sí. Ya no puedes morirte. Ya no puedo morirme, güey. Ya no puedo morirme. De hecho le decía... ...cuando hablé del suicidio, digo... ...antes me daba mucho miedo. Quería morirme, ¿no? Y ahorita que soy papá... ...me da un chingo de miedo morirme, güey. ¿Sabes? Entonces... ...me da... ...me da como ese... ...ese trip de que... ...de que la gente no... ...ha perdido esa... ...esa interacción humana, güey. De platicar. De carnal. ¿Cómo estás, güey? ¿Sabes? Las relaciones de pareja... ...también se han vuelto muy... ...muy frívolas, superficiales, güey. Sí, sobre todo con lo de que... ...ah, no me publicas. No tienes fotos conmigo. Sí. No tienes en Facebook... ...que tenemos una relación. ¿Qué entiendo? O sea, cada relación o cada... ...pues si no, cada relación personal... ...define cómo establece sus vínculos... ...a manera pública. Sí. Pero no creo que tengan que... No es un factor determinante. Ajá, no es determinante definitivamente. Sí, no, no es un factor determinante. Cuando tú le das demasiado peso... ...a las redes sociales... ...que a tu vida personal... Red flag. Sí, es red flag, güey. O sea, no debes de darle tanto peso... ...a tus redes sociales, güey. Yo... ...disfruto mucho a veces... ...desconectarme, güey, de mis redes sociales. Y digo... ...personas que me siguen... ...saben que me desconecto, güey. O sea, de repente... ...no me parezco en cuatro o cinco días. Una semana. Porque... ...estoy conmigo, güey. Quiero descansar... ...y quiero estar con mi hija... ...y quiero platicar con mi mamá, güey. Y... Y creo que sano. Cosas que te nutren más... ...que estar ahí en el teléfono viendo. Sí, sí. Cosas que te nutren... ...y que están mejor para ti, güey. Y me gusta jugar con mi hija, güey. Y... Y... Además que como comediante... ...necesitas también recursos... ...fuera de lo que haces... ...para poder meterlos a tu rutina. O sea... ¿En qué momento va a llegar eso... ...si siempre estás haciendo contenido? Si siempre estás pegado en el celular. O sea... Tienes que nutrirte de información... ...para poder expresar la información ya procesada. Tienes que vivir experiencias así... ...como un ser humano, güey. O sea... Sí. Sí, güey. Así es sencillo. Salta del puto celular un rato, vato. Salta del celular, salta de redes sociales... ...y vive tu vida un rato. Porque... ...neta... ...estar demasiado metido en redes sociales... ...te causa... ...es parte de... ...de tener tendencias depresivas, güey. Porque empiezas a idealizar... ...a otras personas. Empiezas a ver que otras personas... ...están muy chidas. Y tú no estás tan chido, güey. Y empiezas a fingir que estás chido, güey. Y nomás te estás hundiendo... ...en un puto abismo bien culero, güey. O sea, ¿te pasó a ti que veías cosas... ...y fingías ser tal cosa? No. Siempre he sido muy... Muy real contigo. Muy real con... ...en mis redes sociales... ...con lo que yo soy como persona. O sea, cuando estoy valiendo... ...subir unas historias... ...que estaba yo con ansiedad, güey. Digo, estoy con ansiedad, güey. Voy a subir historias a lo pendejo. Y subí historias a lo pendejo. Contestándole... Claro que pasa. Sí, he estado así de raparme, ¿no? Sí. Y que me desaparezcan. Este... No, no es cierto. Esperemos que Richie o Farrell esté bien. Sí, esperemos que sí, güey. Que... Ya cubrimos la nota en el barriendo de la semana... ...de la semana. Pero... Sí, a todos nos pasa que en algún momento sí... ...como que necesitamos externar eso... ...y como no tenemos la persona inmediata para hacerlo... ...o no nos sentimos en la confianza con alguien... ...de hacerle una llamada telefónica... ...de mandarle un mensaje... ...de audio, de... ...incluso de texto así... ...que oye, me siento así, me siento así... ...me está pasando esto, a lo mejor necesito algo... ...simplemente lo tiras al aire... ...y ves que cae, ¿no? Sí, pero no es... ...es muy irreal, güey. O sea, yo cuando realmente me siento mal... ...o cuando estoy en un momento realmente difícil... ...sí busquen a sus personas, güey. O sea, sí busquen a su gente. Mándenle un mensaje a la persona que ustedes quieren, güey. Este... ...acérquense, neta. Tengan ese contacto humano, güey. O sea... Porque luego subiendo historias, tú dices... ...ah, mira, esta persona vió mi historia... ...pero qué tan ver es ver. Tienes un placebo. O sea... Las redes sociales son un placebo, vato. Sí, sí, definitivamente. Pues están diseñadas para eso. O sea, es una tragaperra... ...del refresh de cualquier red social. Mira, a mí me lo han dicho, güey. O sea, ¿por qué no...? O sea, yo he tenido personas que me conocen... ...he tenido conflictos personales un poco complicados, güey... ...y que no sabe la gente. O sea, la gente... ¿Por qué no lo subo? Claro. Entonces me dice una persona que me ayuda a veces en redes... ...me dice, güey... ...¿por qué no subes en este pedo que estás pasando... ...por qué no lo subes? Estoy seguro que la gente te va a responder y te va a ayudar. Le dije, ¿por qué yo no...? Porque no... ...la gente que me sigue no quiere ver eso, güey. O sea... Porque hay límites. Hay límites. Tengo dignidad, güey. O sea, es algo que digo... ...yo no voy a perder mi dignidad, vato. Y no creo que se trate tanto de dignidad... ...sino de... ...también uno... ...tiene que tener su privacidad dentro de lo que quiere. Claro, güey. Tienes que tener tu privacidad. Así es sencillo. Así como no le vas a contar a todo mundo cuando tienes un mal día... ...a lo mejor lo que necesitas es que alguien te escuche... ...pasarla mal en ese momento y ya. En cambio, si subes que tienes un mal día... ...la gente se va a quedar como... ...bueno, pues este vato está buscando atención... ...yéndonos a los extremos, ¿no? Te ven como morbo. Te ven como morbo. A ver, sinceramente... Bueno, sí, lo del morbo, sí. ¿Cuántas veces no has visto a alguien que la está...? El Richo Farrell, güey. Sí. Tuvo... Él mismo lo dijo. Tuvo la máxima cantidad de gente metida en un directo... ...solo porque estaba pasándola mal... ...teniendo un problema con sus allegados de la comedia. ¿Y a cuánta gente realmente le importa a Richo Farrell? Realmente. Exactamente. Como persona. Como comediante. Lo consumen, lo aman, sí. Pero a partir de que empezó a hacer directos... ...se metió más gente y empezaron a seguirlo. Ya llegó al millón de suscriptores. Claro, güey. ¿Dónde está? O sea... Claro, güey. O sea, así funciona este pedo. A veces me dicen... Güey, ¿por qué no publicas cosas a tu hija? Haz cosas con tu hija y haz ruir. Ah, sí, déjame la expongo. Sí, déjame la expongo. No, güey. O sea, porque esa es parte de mi vida personal y mi hija es... Yo jamás voy a exponer a mi hija en redes sociales, güey. Hay gente que me ha dicho... Güey, subo una foto de tu hija. No lo voy a hacer, güey. Porque es mi hija, es mi espacio. Y ella es una persona totalmente independiente a mí, güey. Y lo que hablábamos ahorita, las redes sociales te sirven más a ti como artista para tener una carta de presentación ante la gente que para exponerte a ti mismo, ¿no? Claro, güey. Claro, claro. O sea, yo mis redes sociales uso para exponer mi talento o mi falta de talento, güey. Pues tu trabajo, ¿no? Y mi trabajo, güey, en general. O sea, me divierto con ustedes, la paso bien a toda madre. Pero mi vida personal la expongo hasta donde... ¿Tú crees pertinente? Yo creo pertinente. Mi vida personal de parejas, mi vida personal de mi hija y esas cosas no van a pasar. Mi familia, ¿no? Pues es que no tendrían por qué. No tengo por qué, güey, ¿sabes? Pero hay gente que lo hace por likes. Y hay gente que monetiza a sus hijos o que les hace una red social. Y está chido. O sea, no, a mí no me... No, no, no voy a decir que está chido. ¿Qué le dices, güey? No hay pedo. O sea, que tú monetices con tu... No monetizar, pero o sea, ponle que tú. Que tú entiendes que tener seguidores te facilita la vida. Seamos sinceros. Tener seguidores te facilita la vida en mayor o menor medida. Lo ves y quieres eso para tus hijos. Porque tú quieres que llegue a un punto donde ellos se puedan tener de dónde agarrarse. Donde tener ingresos para estar estables económicamente. Y dices, ok, como inversión a futuro en la estabilidad de mi hijo, le voy a hacer una red social. Pero hasta qué punto se la sueltas, hasta qué punto le enseñas. Yo creo que es... Tener redes sociales, cada quien tiene su propia experiencia y se va topando con lo que quiere. Y va aprendiendo cómo son las redes sociales para cada quien. Sí. Como padre, no sé cómo tú lo veas. Yo... Yo... Pero, ajá, está cabrón, güey. Yo como padre, o sea... Es como dos espadas, ¿no? Bueno, dos filos. Cuando ella sea consciente de lo que son redes sociales. Y de lo que implica y los alcances que tiene. Y que sea ella responsable de sus propias redes sociales, la voy a dejar, güey. ¿Sabes? Pero me parece... Y lo voy a decir con todas sus letras. Me parece deplorable, güey. Que tú utilices a tus hijos que no tienen conciencia de sí mismos, vato. Para tú generar una monetización en tus redes sociales, güey. O sea, que te digas, ah, es que es mi hijo, es para su futuro. No, güey. Porque esa personita no es consciente de sí misma, vato. Y estás usando su imagen. Que no... Aunque es tu hijo, es una persona independiente, güey. Ajá. Y aunque no sea tu hijo. O sea, hay gente que graba videos de haciéndole bromas a su pareja. Es como, güey. Ténle respeto a tu relación, mamón. O sea... Ten de ciencia, güey. O incluso hay gente... Por ejemplo, hay gente que tiene su documental de su familia. Me imagino que lo platicó con todos. Y ya todos conscientes de lo que iba a... Sí, claro. A significar eso. Pero hay gente a lo mejor tiene... Las Kardashians, güey. No creo que le vayan preguntando a Kendall Jenner de dos años. Oye, ¿te gustaría estar en un reality show? Claro que no, güey. Claro que no, güey. Está muy ojete cuando... Ya tu vida se vuelve parte de una monetización... Y no tienes un espacio privado. Sí. Cuando tú dices la vida de alguien más para monetizar... Para beneficio propio... Se me hace de la verga. La gente que hace videos de... Bien tristes. Que regalándole cosas a gente de la calle, güey. Ah. Hay gente que me ha dicho, güey... Eso motiva a otras personas. Le dije, yo nunca... Güey, ¿pero tú qué has hecho, güey? ¿Pero tú qué has hecho con esa gente, güey? ¿Tú qué has hecho para ayudar, güey? Eso probablemente motiva a otras personas. No me vengas con mamadas, mierda. O sea, tú no lo haces para motivar a otras personas. Lo haces para tú engrandecer tu puto ego de mierda, güey. Esa es la realidad, güey. Porque si realmente lo quisieras hacer, no lo grabas. No expones a la otra persona, güey. ¿Sabes? O dime tú del consentimiento de la otra persona... ...para hacer ese puto video, güey. ¿Sabes? O sea, yo así lo veo, vato. Yo así lo veo. Entonces, si yo utilizo la imagen de otra persona sin su consentimiento, me parece una cagada. ¿Ok? Y mi hija es una persona independiente, aunque tenga dos años, vato. Sí, sí, sí. Pues claro. Y no lo voy a hacer. Al final de cuentas estás usando su imagen. Es su imagen. Y eso en algún punto le puede repercutir. Y estás de acuerdo que a mí me conviene, vato. Yo me puedo poner, porque soy papá soltero, entonces me puedo poner como el superpapá. Y este güey se desvive por su hija y la chingada. El día del padre. Este día vale doble. Sí, hoy valgo doble porque miren, mi hija y la chingada. Sí, sí, claro. No lo voy a hacer, vato. No lo voy a hacer. Porque yo no quiero vender eso. Yo no quiero vender eso. Yo lo que haga con mi hija, yo sé que soy un buen papá y es lo único que me interesa. O intento serlo, güey. Y lo que me interesa que la gente vea es mi trabajo. Ajá. Es mi trabajo. No tu vida personal. No mi vida personal. Es correcto. Exactamente. ¿Qué zarra, güey? ¿Crees que debería estar legislado el limitar ese tipo de exposiciones en la gente de menor edad? Sinceramente, sí. Por lo menos creo que deberían de limitar, exponer. O sea, que los padres limiten a exponer a sus hijos, güey. Por lo menos, por lo menos hasta los 13 años, güey. O sea, que los, por lo menos ya a los 13, 14. Yo diría que a los 16. Ya son medio conscientes de qué implica. O sea, redes sociales. Bueno, sí, porque tampoco puedes restringirle a tu hijo. Sí, no puedes quitarle. Redes sociales. Porque sus amiguitos lo van a tener. Porque su vida ya es redes sociales, güey. Sí. O sea, ya es una extensión de su vida tener una plataforma virtual donde pueden interactuar con la gente que les cae bien o cae mal, no sé. Cada quien va aprendiendo. Pero no es la manera de limitar. Ahora, educar. Yo creo que vamos... Muchos padres ahorita, por ejemplo, tú, güey, no sé. Este, vamos a tener que aprender a cómo explicarles qué es una red social a los hijos, güey. ¿Estás de acuerdo? Y que lo que ven ahí no es real, güey. Y, güey, es bien complicado. Porque a veces como adultos ni siquiera tú sabes que es real, güey. Exactamente. ¿Sabes? Sí. O sea, yo creo que el contacto humano, güey, sí es muy importante, güey. Que sepa sus nichos de la familia. Yo trato que mi hija sepa quién. O sea, soy una persona que quiere mantener su nicho familiar muy... ¿Cerlado? Muy para él, güey. Ok. Porque es mi familia, es la gente que yo quiero, mi pareja o lo que yo tenga, güey. He tenido relaciones en las que, oye, güey, ¿por qué no subes fotos, güey? Porque tú eres para mí, güey. O sea, no necesitas saber. Ahora, si tú me pides como necesidad... Sí, no me siento cómodo estando en el anonimato. Sí, ok. Si tú me pides... No me siento cómodo estando en el anonimato porque pienso... Ok, morra. O sea, mira, yo... Vato. Yo una vez le dije a una chica. Te doy acceso a mis redes sociales, güey. O sea, porque sabes que puedes poner como colaboradores. Sí, colaboradores. Entonces, tienes colaboradores y tú tienes acceso a todos mis DMs y a todos mis inbox de Facebook y a todas mis redes sociales, güey. ¿Eso quieres? Porque te sientes en desconfiar conmigo. Tenlo, güey. Ahora, lo que tú quieres es que todo el mundo sepa que estás conmigo, güey. Pues ya creo que no es... O sea, es otro pedo. Sí. Que a veces... Eso parte más desde tu ego, güey. Que desde desconfianza o seguridad o que pienses que te estoy negando. Yo no te estoy negando. Que desde el respeto que estás exigiendo supuestamente en la relación. Sí, sí, sí. Y yo no tengo pedo, güey. O sea, también... Creo que eso también te tiene que nacer, güey. O sea, si tú ya me implicas obligarme a exponerte porque tú lo necesitas para una aceptación social... Claro. Y digo, güey, pues... Dame chance a mí de... Ajá. De procesarlo. De procesarlo y que a mí me venazca, güey. ¿Sabes? Sí. Al final son cosas que son en privado y se platican y establecen sus límites cada uno dentro de lo que pueden hacer y con lo que se sienten cómodos. Y todo bien si sale de las dos maneras. Pero si no... Sí, güey, es que... Hay que ver por qué, ¿no? Tú andas con Hugo, no con César. O sea, ¿quieres andar con Hugo o con César? Mi primer nombre es Hugo. Ok. Entonces, güey, las personas cercanas a mi vida me conocen como Hugo. Entonces, güey, ¿tú quieres andar con Hugo o quieres andar con César, güey? Ese es el pedo. Tú dime. ¿Sientes que hay algo diferente de todo? Sí, sí. ¿En todo? Sí, sí hay una diferencia muy cabrona, güey. ¿Por qué? La gente te idealiza. Cuando estás en redes sociales, la gente te idealiza. Saludos no me idealizan. Por favor. Te idealiza un poco. Poco o muchos cegueros que tengas, eso no importa. Pero la gente te idealiza, güey. Soy un hombre blanco, heterosexual privilegiado, con familia funcional, cisgénero, que le gusta el fútbol. ¿Qué más, güey? Así. No me idealicen, güey. Mi partido es el pan, ¿no? Sí, pero es que... No, no, eso no. Eso no. Yo puro morena, ¿cierto? No, es que sí sucede. O sea, yo me he dado cuenta que hay gente que se acerca a mí y me dice, Oye, pues está muy padre lo que haces. ¿Qué onda? Sí. Y se siente falso, güey. Sí. Se siente falsa la interacción. Ya encontrar una conexión real con alguien que tú no sientas la necesidad de explicar qué es lo que haces. Y que no sientas la necesidad... Por ejemplo, yo que hago un podcast, güey. ¿Qué es lo que hago en la mayor parte de tiempo? Conversar con gente. Sí. Que el hecho de que yo sienta que no estoy teniendo un podcast con alguien está muy cabrón, güey. Sí, sí, sí. Para mí cuando conozco a alguien es como que, ah, introducción. Sí. Así, platicar. ¿Qué es lo que hago? No, pues hago esto, esto, esto. Entonces ya pierdo la... La genuinidad, ¿sabes? Sí, ser genuino. Siento que la misma persona me idealiza. Entonces ya pierdo la honestidad de tener relaciones, güey. Y va a sonar muy mamador, güey. Y yo no tengo muchísimos seguidores. La verdad, no tengo muchísimos seguidores. Entre más seguidores tienes, güey, menos real se vuelven tus relaciones, güey. Tus relaciones personales. Sí. La gente te idealiza y ya no te ve como... Como una persona. Sí, güey. O sea, yo me acuerdo, güey, cuando iba a pedas y conocía gente, güey. Güey, qué chido eres y la verga. Y haces camaradas y haces amigas, güey. Eso ya es muy difícil que suceda, güey. ¿Ya se pierda? O sea, ya está ese punto de que ya en las relaciones... Por lo menos ya se... O sea, a mí me mama, güey, conocer a gente en situaciones que no saben quién vergas... Soy. Soy. Eres. Sí. O sea, de que... Güey, ¿cómo te llamas? Ah, soy... Ah, hola, qué chido, güey. Sí, güey. La verdad, sí es bien reconfortante ese pedo. Y yo no digo ni a qué me dedico o nada. Ajá, sí, güey. No digo a qué me dedico, güey. Ah, algo ahí, este... Shows y la chingada. Ah, ok, qué chido, la chingada. ¿Y tú qué haces y la chingada? Me mama, me mama conocer gente así, güey. ¿Por qué? Porque ya no es como que... Ah, güey, yo te conozco, la verga. Que son pocas. No son muchas personas. Y estar ahí y ahí y ahí y ahí. Exacto. Y mucha gente llega y te pregunta, oye, ¿cómo...? O sea, te entrevistan más que querer cotorrear contigo. Exacto, güey. Yo quiero una pedra. Está feo. Vamos a cotorrear, güey. O sea, güey. Y si me han dicho, oye, ¿por qué no...? O sea, tienes tanto tiempo soltero, güey. ¿Por qué no platicas de lo que haces? Está bien interesante. Y yo, ¿cómo te explico? Que me da hueva hablar de lo que haces. Lo que menos quieres hablar de eso, güey. Ajá. O sea, yo lo que quiero es salir y vivir tantito. Sí, me pasó con una persona que salí. No sé cuánto tiempo tengamos, pero... Me pasó con una persona que salí, que me conocí en un show, ¿no? Y salimos, fuimos a platicar. Y yo estaba platicando así normal. Oye, güey, ¿qué te dedicas a la chingada? Ah, pues fíjate que yo estudiaba esto a la chingada. Así, ¿no? Y en algún punto la morra me dice... Verga, pensé que era más divertido salir con un comediante. No, mames. ¿Cuándo se acaba la misa? Sí, güey. Hijo de puta, güey. No, mames. Tú sabes quién eres. No, tú vete. No, mames. Oye, tantito respeto, güey. Tú vete, hablo. Pero... Eso no se le dice a la gente, güey. Pero es a lo que voy, güey. Es como si tú te dijeran... Güey, he visto tu podcast. Y que te dijeran... Verga, pensé que eras más interesante, güey. ¿Sabes? Por favor. Güey, quiero comerme un taco, güey. Dame chance, ¿no? Ajá. Creí que me la estaba pasando bien. Ajá. O sea, yo me la estoy pasando chido... Hablando de otras cosas. No intentando ser gracioso, güey. Porque... Es que sí cambia el chip mental, güey. Sí. Es decir, estoy saliendo con esta persona... Estoy saliendo con alguien que me interesa. Sí. Es muy, muy diferente. Yo no estoy saliendo en un chip de comediante, güey. Estoy saliendo en un chip de, güey, me interesa. Qué chido conocerte, güey. De Hugo, como decías. Soy Hugo, güey. Dame chance, güey. ¿Sabes? Y sí me agüito. O sea, sí me agüito. Dije, verga, sí te idealizan un poco. Te ven de una manera y piensas que vas a ser así. Pues no, güey. Entonces me mama conocer gente que no sabe qué me dedico. Y no sabe qué hago. Y está bien chido porque no ha explotado. O sea, realmente no me conoce mucha gente. Entonces, todavía tengo oportunidad de hacer eso. Y espero conocer más gente así. Más real. Y la neta, para la gente que quiere interactuar con gente que conoce en redes sociales. Tranquilícese un chingo, güey. O sea, según que es normal. Pregúntenos cómo estamos y ya. Sí, normal, güey. Cotorreen. Sí, normal, güey. O sea, somos bien pendejos. O sea, igual, güey. También nos da estreñimiento, güey. Digo, también pueden actuar como si no nos conocieran. Pero sería falso, ¿no? Sí, sería falso. Así como, no sé quién eres. Yo no sabía quién eres. Hola, disculpa. Oye, he visto que no sé quién eres. Sí. De hecho, mi mejor relación es así de amigos. Así, junte. Que no sabe quién eres. Sí, no sabe. Así como que, ah, qué chido, güey. Ajá. Y trato de ver tal eso. Pero bueno, así pasa. Me pongo sentimental a veces. Sí, sí sucede. Pero bueno, una pieza de contenido que quieras recomendar a la audiencia. Ya para ir cerrando porque tienes show en 10 minutos. En 10 minutos tenemos show. Sí, y tenemos que hacer la foto y ya. Pieza de contenido. Pieza de contenido en general. La que quieras recomendar. Ya sea, música, documental, pieza de arte, comedia, stand-up. Sí, sí. Sí, sí. Véanlo. Sí. Si ustedes se preguntan, oye, ¿qué tipo de comediante quiere ser César Nava? O no, no. Yo les recomiendo que vean un especial de Jim Jeffries. Jim Jeffries en Netflix, güey. Vean un especial de comedia de Jim Jeffries en Netflix. ¿El que se llama o es el único que tiene? Tiene un chingo. Tiene un chingo. Tiene un chingo de especiales. ¿Pero cuál es el bueno? Ay, güey, tiene uno de control de armas. No me sé los nombres de los especiales, güey. Ok. Jim. ¿Cómo se escribe Jeffries? Ah, sí. Ah, no escribí Jim. Jim. Jeffries. Jeffries. No, con J. Jeffries. Es que es horrible, güey. Lo que hacen tres chéveses. Por eso no tienes amigas. Jim Jeffries. Aquí está. Jeffries. Güey, de toda la vida Jim Jeffries. A ver. The Jim Jeffries Show. The J. A ver, Netflix. Es. No mames. Netflix. High and Dry. High and Dry. ¿Es el verdad? No. Intolerant. Todos sus shows son. A ver, está. A ver. High and Dry. High and Dry. This is me now. This is me now. Ese está muy bueno. Ese es el bueno. No. Intolerant. Bear. No, a ver. High and Dry. ¿Este dónde está? Freedom. Freedom. Ok. Freedom. Les recomiendo Freedom. Este. Es un gran especial de Jim Jeffries. Y luego váyanse a Intolerant. O sea, todos sus especiales están muy vergas. Ok. Pero. Eh. Vega. Sí. This is me now. Tiene un gran beat, güey. Habla de. De una operación trans. Y está muy vergas. Yo voy a recomendar. ¿Cómo se llama este güey? En Schwartz. Son unos güeyes que hacen impro. Eh. Sí. Middle Ditch and Schwartz. Está bien complicado escribirlo. Pero estos güeyes lo que hacen es subirse al escenario y preguntarle a la gente. Sí los he visto. Sí. Información acerca de cualquier cosa. Usualmente, pues, de las cosas que hacen ellos. Y crean una historia improvisada completamente alrededor de esas premisas. Entonces, ponle. Ya te pregunto. ¿Qué haces? ¿No? Me dedico a ser contadora. ¿Tienes una historia que contar? Sí. Esta. Y la cuentan. Entonces, a partir de esa premisa, ellos empiezan a actuar como los personajes de la premisa. De la historia. Verga. Y termina desencadenada en una absoluta mamada. Sí, sí. Está increíble. La neta. Se van a miar de risa. Eh. Creo que son increíbles en lo que hacen estos cabrones. Si les gusta el libro, les va a gustar un chingo. Y, pues, ya saben que igual el Dave Chappelle Show. Recomendadísimo. ¿Dónde te podemos seguir, César Nava? Eh... En Instagram, César.navarrock. En Facebook, César Nava. Y en TikTok como César Nava también. Y listo. Eh... Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Eh... Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a Casa de Mentes Producciones por hacer esto posible. Y... Cuídense un chingo, la neta. Y descuídense un poco de redes sociales. Sí, desconectense un rato. Quédense un rato de redes sociales. Se los juro que les va a ayudar un chingo. Besos en sus partes erógenas favoritas. Besos en el cine en esquinas. Bye. Bye. Gracias.